Te veo Se no que el equipo está en quiebra Y los Yoron y Emanuela revelando el nuevo nombre Enuzu, Piratas Pipero No, ya hemos visto Que es ilegal Ya hemos visto que está mal hecho Pero a ellos les da igual Con lo cual, ahí todo ese argumento estúpido De no, no, es que es legal No, no, no Que no, que no, que no Bueno, ya está, cogemos otro Vale Entonces no me cuentas cuentos, hombre No me cuentas cuentos, chiquillo Que os parecéis totetes Mi polla No me apoculo Vené, vené Te lo junté Muy bien Muy bien Carpeto Betónico Muchísimas gracias por los 33 meses Muchas gracias por esa subvisión del nivel 1 Muy buenas a ser Prognóstico para el evento de Xbox de mañana Un abrazo Un abrazo muy grande Bueno Hay que ver exactamente De qué va primero El evento de mañana Porque yo realmente Es que ni lo sé O sea Ahora Cuando podáis me pasáis el enlace De cómo se ha anunciado oficialmente El evento este Porque ahí explicará Si son juegos No son juegos de la propia Xbox Son juegos de terceros Me parece Hay evento mañana Hay evento mañana Me parece que son las 7 de la tarde Me parece Creo Buena forma de dejar Como tontos Al ojo loco Y al pescapolla Con el vídeo De Sweet Baby No vamos a ver Es que no han pasado Ni 24 horas Y ya no han dejado En red de color Pues sí Pues sí Bueno a todos Que se vaya la mierda Sweet Baby Efectivamente Muchas gracias Sergio Oxhoff Muchas gracias Sergio Oxhoff Muchas gracias De arreglar la suscripción A Cristobal Zombie Muchas gracias Por la suscripción De nivel 1 De nivel 1 Muchas gracias Sergio Muchas gracias Sergio Es usted Muy amable Para mañana Ahí está Ahí está El tío Deberíamos hacer Una campaña Anti-Suite Ya está hecha Ya está hecha Ay 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 El gimnasio Me tiene hecho mierda Ay Sel Llegaste a leerlo Yo no fui para El hobby consola Por lo de Yuzu Me lo perdí Fue en Pandal Pero bueno Habrán seguido llorando No Ahora están diciendo Ya hay un nuevo Emulador Tontos Buenas noches a todos Gracias por hacer Un vídeo Que nadie más Ha hecho La verdad Sobre Sweet Baby Bueno Que se ve Que lo que hacen Es extorsionar Y amenazar Directamente A los estudios De desarrollo Lo que yo estaba diciendo Pero es que Es de cajón Vamos Es por sentido común ¿Cómo cojones Le van a hacer caso Las grandes compañías A esa panda He matado Por lo que es Porque Le están extorsionando Tienen que hacer Lo que ellos digan O si no Te meten la pata Son gente Son gente Dura Juegos Juegos Actualizaciones Mañana Sintoniza Sintoniza Partner Preview Que se transmitirá Mañana a las 10 a.m. Hora del pacífico Para ver los últimos vistazos De los juegos de socios Que llegarán a Xbox Bueno Esto está bastante bien Esto que está haciendo Xbox Porque hizo un evento En enero Que fue El de Indiana Jones Hizo un evento En febrero Que fue el de Philip Spencer Sacándose la anaconda Y tapando Las bocas Blasfemas De los piperos Asquerosos Y Y bueno Y ahora va a haber otro O sea Que cae Un evento por mes Realmente Lo de Xbox Así que Yo la verdad Es que me alegro Me alegro bastante A ver por acá Si Si Estos son así Estos son así Anunciados Los juegos Que abandonarán Xbox Game Pass Este mes de marzo Que juego abandonarán En marzo de 2024 El Xbox Game Pass Todavía no sabemos Que juego abandonarán El Xbox Game Pass En marzo de 2024 Pues muy bien Esto Esto es Esto es Bastante Esto es Bastante Cutre Tío Bastante Bastante Cutre Pero bueno Que son ellos Son ellos Dice Jolines Se han cargado Citra También Tío Jolines Lo siento mucho Citra El emulador De la 3DS ¿Verdad? Puede ser Es que me parece Que se basaba en Yuzu Puede ser O son de la misma gente Ya no lo sé Muy buenas noches Buenas noches Así parroquias Con tantas predicciones cumplidas Me da la impresión De que haré un vidente Gracias Gracias Master David Gracias Yo me estoy empezando A asustar a mí mismo Asustar a mí mismo No te voy a decir Mentira Creo que eran los mismos Creadores de Yuzu Bueno Videojuego De Zir Party Mañana en Xbox Pues veremos Que sorpresas son Veremos Que sorpresas Nos depara la vida Estaría gracioso Estaría gracioso Que hubiese sorpresitas Sorpresitas Graciosas Pero bueno Estaría bien Muchas gracias A Cirrus Por la suscripción Que me regaló Bye mañana Si 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 Que grande que soy Que grande que soy Como está yendo El mes de marzo El último mes de invierno Del año Hombre Yo os tengo que confesar Que no me gusta El invierno No me gusta Y cada vez me gusta más El otoño Cada vez me gusta más El otoño Pero el invierno Sigue siendo el que menos El que menos me gusta Gracias Leí en aquí Algún RPG Alguno del chat Puede confirmar No lo sé No lo sé Ah Manish Hombre Esto me alegro mucho Me alegro muchísimo Dorito Dorito recoge cable Parcialmente Y elimina el vídeo De Samantha Hudson De sus redes sociales Pero sin disculpa pública O comunicado de confirmación La polémica ha trascendido España Y ha llegado a los grandes medios Anglosajones Generando indignación En varios países Ah bueno Pues entonces me alegro Que siga Que llegue a Estados Unidos Que llegue Y que lleguen los comentarios De la tipa esta Hombre Que lleguen los comentarios De la tipa esta Del tipo este Del tipo este Que cojones Del tío este Que lleguen los comentarios Hombre El mierda este Hiciendo las barbaridades Que ha dicho Y aquí nos tenemos Que callar Y anda ya Hombre A la mierda Tiparraco Exactamente Que gentuza Con los dedoritos Tío En que cojones Están pensando Los dedoritos Pero en que cojones Están pensando Es para decir Pero de que vais Tíos Joder De que vais Siempre con la misma mierda Pero bueno No pasa nada No pasa nada No pasa absolutamente nada Luego tenemos Los de Sweet Baby Diciendo abiertamente Que quieren causar Terror A los desarrolladores Como no le hagan caso Y dice Ah amigo Atención Atención Que viene en curva Antena 3 Lo blanquea muchísimo Es un tiaco Con más pelotas Que el caballo del partaco Pues sí Muy buenas noches Señor Sacer Muy buenas Jesús Vital ¿Cómo estamos? Muy buenas ¿Cómo estáis? No sé si serán satánicos O no Pero qué cara dura Que le echan a la vida Macho Sí Exactamente Eso sí es cierto Pronto estarán ahí Los Doritos habrán tenido Un encuentro con Sweet Baby Ya ves tú ¿Qué es esto? El Rolder El Rolder Es de lo que estábamos hablando Pobrecico Mi Rolder Pobrecico mío Estábamos hablando De lo de Doritos Y de lo de Samantha Hudson Si no hemos hablado De otra cosa Qué bonito No pasa nada Un abrazo Un abrazo Con inapropiada Salvajada Que se cree esta gente Que no tienen consecuencias Hombre Hombre pues sí Muy buenas Agra Paco ¿Qué tal? Pues aquí estamos Aquí estamos tranquilamente ¿Qué ha pasado aquí? Con el bueno de Poliwar Que es un grande Tío Que tío ¿Qué ha pasado aquí? En los últimos cinco años Esta lacra Que es el ojo derretido Solo le ha dedicado Dos tweets Al Sea of Thieves Para anunciar Que sale en Playstation 5 Y para decir Que es el primer juego De Rare En Playstation O sea En cinco años No ha hablado nunca De Sea of Thieves Y ahora aquí Ahí está el tío Ahí está Yo lo publicaría Fíjate tú Aquí al ojo derretido Aquí voy a confirmar Estos cuatro Primeros juegos Mira Aquí está el Sea of Thieves Luego aquí Mira, mira Mira Que bien Mira Playstation Tengo cual Mira El 30 de abril Cuando Sea of Thieves Salga para Playstation 5 Rare Soy el ojo derretido Patético Patético Esta gente Se le ve el plumero De lejos Uno Uno Ciber No 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 Estaba 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 No Estaba Estaba No Estaba Estaba Por favor Aléjate Aléjate Del micrófono Por favor Pero no Que rare Estaba muerta Eso decía Buenas Ciber ¿Cómo estamos? Buenas ¿Cómo está usted? No sé ¿Dónde están tus gatos? Anímalos directos Pues estarán por ahí Tranquilamente Datos cuenta Yo que sé No los voy a tener aquí Obligados A los pobres No lo sé No sé No sé Ahora mismo Dónde están Los michis Los michuskis Tan preciosos Y cantando Quiero ellos Pero bueno Pues entonces Pues sí El evento Mañana Qué bonitas Imágenes Qué bonito Qué bonito Siempre Todo lo que hace Ninja Theory ¿Cómo será esto? Muchas ganas De este jueguecete Que ya mismo Lo tenemos aquí Que ya mismo Lo tenemos aquí Por fin Te va a ser La pera librera Hablará Salmo con actor El día que cante Como el Sopas Pero me tenéis que poner Enlaces Me tenéis que poner Otra vez el enlace Del Sopas Tío Condune No vale Espérate Vamos a ver Vamos a ver A ver ¿Dónde está esto? No lo encuentro No lo veo Yo quiero Yo quiero verlo Tío Cantando Otra vez Eso no se puede perder No, no, no No se puede perder Es un acontecimiento Me ha gustado Como canto De indúnez Tío Me ha gustado Mucho Tío Me ha gustado No ha gustado Dos meses Hasta el Hellblade 2 Y las lágrimas piperas Inundarán el mundo Desde luego Aquí está Aquí está el tío Ahí estamos Gracias Soy muy amable Muchas gracias Matocho Tío Muchas gracias Por los 22 meses Si yo El ala del pato Tiene el mismo tono De calamardo Me gusta A ver Aquí Ahí está No, pero este Este no es Este no es Este no es Patético A este 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 es el que me gusta a mí Este es el que me gusta a mí Dios mío Dios Señor 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 Dios mío Ahí está Amor Amor Vamos Amor 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 Ahí está El processes Tío, que bien que canto, tío, vamos a cantar otra vez, me encanta, tío. Tío, que es sensacional, es sensacional, es sensacional, que grande, que grande, por supuesto, parece una mosca, no te gusta como canto. Tío, que maravilla, que maravilla de cántico, el grito de apargamiento de una serpiente pocha. Yo me lo compraría, efectivamente, el CD, el CD me lo compraría, muchas gracias, Martocho. Tío, tío, va a meter nuestro FIFA, tío. Parece que le da la pereza vocalizar al sopa, sí, sí, un poquillo sí. No, tío, no diga eso, tío, que no, no, no le da pereza, no digáis eso. Muchas gracias a Sergio Kuhn, que se está partiendo de risa, muchas gracias por los 200 bits. Es usted, es usted muy amable, qué bonito. El nintendero de Portonal Horto dice que el cierre de Yuzu sienta un mal precedente. ¡Un mal precedente! ¡Qué mal precedente sienta! ¿Qué mal precedente sienta? No, por favor. No me digas que Portonal Patreon está en contra de que... Esto es una sorpresa. Pero si Portonal Patreon se supone que es pro Nintendo, ¿cómo podría estar este muchacho en contra? Pero, pero, este muchacho... Este muchacho se maquilla y se pinta los labios antes de hacer el vídeo, tío. Sale en el vídeo maquillado y con los labios pintados, tío. Es impresionante, eh. Vamos a ver, cuidado con esto, eh. Cuidado con esto que estoy muy dolorido. Es pro piratería. Pero no decía este que... Que Nintendo... Que Nintendo... Me parecen todos absurdos. Y bueno, yo ya intenté dar mi opinión un poquito más sosegada y un poquito más objetiva sobre todo lo que está pasando respecto a Yuzu. Que esto no es bueno, Nintendo destruye a Yuzu. Hombre, espero que Nintendo ya no le dé ni una sola copia a este ser. Espero que Nintendo España lo tenga en cuenta y que no le den ni una sola copia más, ni nada, ni los buenos días a este muchacho. Vaya tela, macho. Yuzu, la emulación y la piratería y sobre todo la piratería disfrazada de emulación, que es el gran peligro de todo esto. Pero bueno, sea como sea, esto ya se ha resuelto. No va a haber juicio en un acto de conciliación. Ya ha habido un acuerdo entre Nintendo y los creadores de Yuzu. Así que hoy vengo a comentaros qué es lo que ha pasado y a extender un poquito más esa opinión. Porque, sinceramente, y quiero empezar el vídeo diciendo que esto no es bueno. Lo que acaba de suceder no es bueno. Aunque haya gente de que se esté alegrando que Nintendo haya salido victorioso de este acuerdo, de esta demanda y demás. En cierta medida, obviamente, creo que Nintendo tiene todo su derecho y que ha hecho lo correcto y que ha hecho lo que tiene que hacer para con su empresa. ¿Y que ha hecho lo correcto? Entonces ya se termina el vídeo. ¿Ya se ha terminado el vídeo? Pero creo que esto no es algo beneficioso, sobre todo porque siembra un precedente que puede ser peligroso de aquí a futuro para muchos aspectos en cuanto al videojuego, la preservación, etc. No, no, por favor, por favor, por favor. Basta, basta, basta. ¿Qué preservación? ¿Qué preservación, por Dios? Por favor, no sigáis con lo de la preservación, ¿vale? Es que ya es demasiado insultante. Coño, que esta gente tenían una semana, un mes, los videojuegos antes de su lanzamiento. Por el amor de Dios, preservación y qué preservación, tío. De verdad, que se os ha pillado con el carrito a los helados, coño. Es que es una cosa increíble, tío. Preservación, preservación, preservación. ¿Qué preservación? Tío, qué pesado soy con la preservación, coño. Bueno, voy a intentar explayarme lo más largo, tendido y posible acerca de este tema, pero intentando condensar lo máximo posible. Así que bueno, vamos al lío porque hay muchísimo... No he entendido lo que acabas de decir. Voy a extenderme lo máximo posible porque... ¿Qué? ¿Qué decía? ¿Qué? Muy buenas a todos sotaneros, bienvenidos aquí a Puerta al Sótano, bienvenidos a un nuevo vídeo. Y en este caso un vídeo de nuevo para hablar de todo el tema de Yuzu y Nintendo que no han llegado, ¿vale? Bueno, como digo, me gustaría empezar este vídeo diciendo dos cosas. La primera de todas, gracias por tener un poquito de cabeza a la hora de comentar en el vídeo anterior y no caer directamente en esos sesgos completamente extremos entre las opiniones que puede generar un debate como este porque obviamente es un debate bastante polémico y hay gente que está súper en contra, gente que está súper a favor y ya sabéis que Nintendo no se compra, Nintendo se emula y claro, pues aquí hay opiniones de todo tipo y la gente se mata por nada. ¿Cuántos de vosotros habéis utilizado un emulador o cuánta gente de la que utiliza un emulador de Nintendo Switch realmente lo ha hecho dampeando su copia y no descargándose una copia de internet? Es que estamos hablando de un porcentaje que seguramente sea irrisorio. Eso, según nos viene el día y según nos va y según nuestra perspectiva que puede ser distorsionada bajo unos conceptos u otros, según nos venga. O sea, es la complicada de lo que ha salido precisamente con esta decisión prejuicio. Es decir, si a lo mejor hubiesen ido a juicio, podría alguien haber ido a la cárcel, podría haber alguien tenido que pagar para encontrar ese pequeño hueco por el cual han podido atacar. Y es el lucrarse económicamente a la empresa de videojuegos, a la tienda de videojuegos que los va a vender y ya los tiene ahí en el... ¡Qué coñazo de tío! ¡Qué coñazo de tío! ¡Son 24 minutos! No, pero bueno, pero esto es lo que ha pasado y bueno, pero yo no lo veo mal, pero lo veo mal. Yo es que de verdad, no, a los piratas los comprendo, a los emuladores, pero también comprendo a Nintendo, os comprendo a todos. ¡Dadme un abrazo! ¡Anda ya! ¡Anda ya! Simplemente que Nintendo tenía razón desde el segundo uno, que nosotros teníamos la razón desde el segundo uno, y que los piratas de mierda, que son unos ladrones, que no hay medias tintas, coño, que no hay medias tintas, que son unos ladrones. ¡Unos ladronazos! Y se ha demostrado que a mí ya me importa una puta mierda que utilicen otro emulador. Yo ya les puedo soltar a la puta cara a ¡LADRÓN! ¡LADRÓN, HIJO DE PUTA! ¡LADRÓN! Yo ya se lo puedo soltar en la cara, porque los de Yuzu me dan la razón. Los de Yuzu me dan la razón. ¡LADRÓN! Todos los que utilicen el emulador con las copias estas de videojuegos que ellos no tienen. ¡LADRÓNES! 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 ¡No, no, 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 la preservación! ¡LADRÓN! ¡No, no, 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 preservación, 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 preservación! ¡LADRÓN! Y Yuzu ya no lo ha dicho, y Yuzu no ha dado la razón. ¡Anda ya, pegué! Menos cuento, coño. Menos cuento. El tema es bien simple y bien sencillo. Mira, aquí me acaba de decir un muchacho que parece muy espabilado por la cara que me lleva. En España emular no es ilegal. De hecho, ni piratear lo es. Así que chill. Ni piratear lo es. Es verdad. Es verdad. En España piratear no es ilegal. ¿Pero cómo va a ser? ¿Pero cómo va a ser en España ilegal piratear? ¿Pero vosotros de qué vais? ¿Seréis gentuzos? Estos chavales... Estos chavales están muy perdiditos, ¿verdad? Estos chavales están bastante... Ah, no. Es un muchacho que se hace fotos de gimnasio. Es gente que se hace fotos de gimnasio. Ok. Ya estaría contestado. Piratear es ilegal. Adiós. Es que... Una cosa impresionante. No, claro. Ni ocupar casa es ilegal, ¿no? Ya no. Si nos ponemos así, ¿no? Claro. Ya nada es ilegal. Sí, sí, sí. Sí lo he puesto. Pero bueno, ¿qué lo voy a poner otra vez? Porque sí, me parece bien. Take with yourself. Ferrolder. Y para todos. Pero por favor, por favor. Si llegáis tarde, no pasa su... No pasa su... Sí, yo os quiero. Si llegáis tarde, que no pasa nada. Aquí lo tenemos. Dorito. Samantha Hudson. Se llama Samantha... Sí, Manolo. Dorito despide a la activista transgénero española, Samantha Hudson, dos días después de nombrar la embajadora de la marca. Embajadora. Embajador. Tras descubrir tuits ofensivos donde mencionaba actos depravados hacia una menor de 12 años. Hudson, de 24 años, apareció en una nueva asociación con Dorito España a través de un vídeo de 50 segundos llamado Crunch Talks, que ahora ha sido eliminado del Instagram de la marca. Dorito le dijo a la revista Lorraine y Stone este martes que ya no trabajaría con Hudson, argumentando que no había estado al tanto de sus publicaciones inapropiadas anteriores. Bueno, pues que se vaya dando cuenta ya este don nadie, que siempre tuvo que ser un don nadie, que ya la barbaridad es que dijo que le van a pasar facturas ya a partir de ahora siempre. Siempre. Cada vez que una marca quiera tal, todos los tweets. Decía, ah, sí, marca, pues como tal, te va a comprar los doritos quien yo me sé. Ya está. O los doritos, lo que sea. Porque vamos, vamos, vamos. La barbaridad es de esta gente que se creen que no pasan facturas nunca porque son ellos. Anda, ya, ya os vais por ahí. Muchas gracias a RS Lillo. Muchas gracias a RS Lillo. Muchas gracias por los dos meses. Potencia, va mañana. ¡Potencia! ¡Sí! Grandes a ser el patrón de la justicia en los videojuegos. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Y lo que no puede ser es que si lo dicen otros, es tú mismo, los quieren enviar a la cárcel y si lo dice esta persona, ningún progrecillo diga absolutamente nada. Es que me pone muy de los nervios esa clase de actitudes tan sumamente hipócrita. Es para mandarlo a la mierda, tío. Yo lo siento mucho y no puedo, coño. Pero bueno, ¡no pasa en el día! ¡Vamos allá! Se dieron un vídeo a esa banda Hudson. Bueno, le dediqué un tuit. Sí, sí, sí. Menos mal que la gente me hizo caso. Mira a esta gran mujer como deja en evidencia a las feminazis. Agenda 2030. Ah, sí, pero esto me da vergüencilla. Son tres mujeres. Que le dejan vergüenza a toda esta gentuza. Claro, dice. ¿Por qué habláis tanto de los hombres blancos heteros que se llaman Manolo y luego no habláis de Mohamed que maltrata a su mujer? Porque son así. Porque son así, ella. Se cae el castillo de Naipa. Me gusta cuando una verdadera mujer destapa los progres de mierda. ¿Qué hipocresía hay que denunciar esta forma de violencia de género? No, claro. Es que es así. Muchas gracias, man. Y aunque le jodas a ser la banderita, siempre utiliza para tapar a los pedos. Siempre. Muchas gracias por los 100 bits. Muchísimas gracias. ¡Sí! ¡Sí! No, 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 no. Coño que no. Coño que no. Ya se os ve de lejos, gachones. Pero bueno, hay gente que se cree por encima de la moral. No, exactamente, Paco. Exactamente. Exactamente. Que se les va un poco. Se vienen arriba. Se vienen muy arriba. Y ya empiezan a hacer... A hacer barbaridades. Auténticas barbaridades. Pero bueno. Ya que sé. ¿Esto qué es? ¿Se ha jugado la Copa de Europa? La Liga de Campeones. La Real Sociedad. ¿Cómo ha quedado la Real Sociedad? ¿Ha ganado? ¿Al Paris Saint-Germain o qué? ¿Cómo ha quedado aquí la Real Sociedad? No lo sé. ¿O es mañana el partido? ¿Ha ganado 2 a 1 el Paris Saint-Germain? ¿Había un montón de ultras de Paris Saint-Germain? ¿Por las calles? Vaya por Dios. ¿1 a 2? Vale, vale. He tenido que conocer el copy. Imagina cuando sea adulto y digamos que pone un restaurante y le llega a la comisión de derechos del doctor a pedirle un porcentaje de ganancias de sus ventas. Que le digan cómo usar las canciones para poner ambiente en su establecimiento. Está jugando con dichas canciones. Y le diga. Pero yo compré los CD originales aquí en México creo que va el 20%. ¿Cómo estás, Zorin? Buenas tardes. Un fuerte abrazo a todos. Muy buenas, Zorin. ¿Cómo está usted? Zorin, escudo de roble. Grande. Por todas las patreons nos dice directamente que Nintendo ha hecho mal porque luego va pidiéndole cosas gratis. No, no. En el vídeo lo titula de que han hecho mal. Pero bueno. Luego. Muy buenas, Izumi. ¿Cómo estamos? Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Dice Nemesis. O sea, ¿sé el qué pasa? Se regaló 11.500 bits. ¿Qué? ¿Cómo? O sea, ¿sé el qué pasa? ¿Se regaló 11.500 bits? No. ¿Por qué la pregunta? O sea, me pica la nariz. Sí, sí, sí. ¿Qué pasa si lo regalo yo? Ah, de puta madre. A mí me parecería de puta madre. Me parecería muy bien. Nemesis. Me parecería extraordinario. Si tú das todos los bits del universo, bueno, me parece... Me parece muy, muy bien. Pero luego no los canceles ni nada de eso. Claro, tú regalas. Vamos, yo encantado. Yo encantado, Nemesis. Yo encantado. ¿Se han visto el MMO de Dune? Vamos a verlo. ¿Lleva tus pestañas siempre contigo? Estés donde estés. Un anuncio a él. Accede a la cesta... Es un MMO de Dune. A ver. Dice Zorin. ¿Se puede cancelar los bits? Es una gran pregunta. Es una gran pregunta. Pues fíjate tú. Voy yo... A ver. No sé si Ciber está por ahí. Ciber. ¿Estás por ahí? Odín. ¿Estáis por ahí? ¿Me oís? ¿Estáis presentes? Mira, dice Odín. Perfectamente. Muy buena. Urbosa, Chan. ¿Se pueden cancelar los bits? ¿O se pueden cancelar las suscripciones o alguna cosa de esas? No lo sé. Creo que algo sí que se podía cancelar. Dice, creo que sí. Si hace un reclamo, si es con tarjeta, creo. ¿No? Sosel. Está que te sales con los vídeos de YouTube. Es buenísimo. Llevas ya una racha de 5.500. No es... Una rachilla. Es una racha... Es una racha corta. Es una racha corta. Es una racha ahí... Bueno. De aquella manera. Dale Sosel. Muchas gracias, mehuetero. Abrimos tweets con algunos cortes incertuosos y de mal gusto que le pasan a eliminar a Samantha Hudson para no dejar rastro de sus miserias morales. Esta semana no ha habido ningún día que no me haga un dedillos por el culo. Me siento muy satánico. Ojalá hacer un sex tape con mi padre. Es que son tweets para llamar la atención, pero dices, bueno, vale, pues... Escarrea con las consecuencias. Os juro que me voy a matar como vuelva a ver otro gif de porno hetero en mi tal... Sois miserables. Ok. Bueno, me meto por ahí. Me pone mi padre muchísimo. Le felo el nabo todas las noches antes de dormir. Me gusta que solo me ha dejado cosas sobre insectos, órganos genitales y... Ojalá alguien me grabe chupándole la polla a mi padre, bla, 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 bla. En fin, gente muy desagradable. Es el ser este miserable que querían contratar los de Dorito. Buenas, Elena. Buenas noches, parroquia. Este año 2024 va a tope, desde luego. Muchas gracias, Zorin. Feliz por ayudar a Sassén. Un capo en el arte del entretenimiento e información de este mercado. Muchas gracias. Yo te lo agradezco, Zorin. Yo me lo cumpliría. Yo te lo agradezco. Yo te lo agradezco. No, hombre. Yo ya sé que Zorin nunca... Nunca ha cancelado nada de los beats ni nada de eso. Pero sí que es cierto que hubo una época, al principio del canal, que había gente que sí que cancelaba y sí que cancelaba la cosa. Yo me lo cumpliría. ¿Por qué no? ¿Esto qué es? No puede ser. No lo entiendo. De verdad que no lo entiendo. Yo me suscribiría. Yo sé que es lo que hacéis. Yo sé que es lo que hacéis. Última hora, Dorito despide al activista trans Samantha Hudson por su mensaje a pedófilos denunciados por usuarios de las redes sociales. Bien. Yo sé que es lo que hacéis. Yo sé que es lo que hacéis. Vosotros no veis el directo. Muchos de vosotros no veis el directo. Y entonces veis esta noticia y decís ¡Voy corriendo al directo! ¡Sasel! ¿Ha visto? Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, os lo suplico, os lo suplico, os lo suplico, os lo suplico. Cinco veces llevamos esta noche. Cinco veces con el tema de los Doritos. Que no está mal. ¡Que me parece bien! ¡Ay, qué extraordinario me parece! ¡Ay, qué extraordinario! Pero cinco veces. ¡Cinco veces! Gracias. Gracias por pensar en mí. Cuando habéis visto la noticia de los Doritos, gracias por pensar en mí. Pero... Pero... Vosotros estáis en el directo desde el principio. ¡Si no pasa nada! Mira. Ya queda menos tiempo para el próximo que me ponga un enlace sobre Doritos. Por favor, por favor. ¡Ya lo estoy esperando! ¡Ya vamos cinco esta noche! ¡Cinco! Uno detrás de otro. Y cuando voy a pasar a otro tema, e incluso no he terminado todavía con este, dice otro... ¡Sasel! ¡Pum! Gracias. Gracias. Otra vez mismo enlace. ¡Qué maravilla! ¡Es que está muy bien! ¡Os acordáis de mí bien! ¿Dónde estabais? ¿Dónde estabais los dos minutos anteriores que estaba hablando del tema? La verdad es que Sasel no estaba por aquí. No me voy a engañar. Pero he visto la noticia y te la tenía que poner. Gracias. Gracias. Sasel, dime. Si te cae... El pito de leche te se apitete... A ver, Sasel. Por favor. Por favor. Va a volver a ocurrir... Alguien va a poder... Otra vez el enlace de Doritos. De Samantha Hudson. Que me alegro muchísimo. Yo no sabía que tenía 24 años. Por favor. Con las subvenciones que le estaban dando. Que alguien le arregle los piños. Que alguien le arregle los dientes. Por el amor de Dios. Sí, sí. Dice. Solo falta que se pongan a decir... ¡Toma, Sasel! ¡No cedro de Doritos! ¡Hasta mañana me voy a dormir! ¡Es que tengo sueño! ¿No habéis dado cuenta de que es muy tarde? ¿Qué cojones hacéis aquí? ¡Hasta luego! Y dice... Bueno... ¡Socorro! Bueno, pues ya está. Ha puesto el enlace. Se ha ido a dormir. ¿Se acuerde? ¿Se acuerde? ¿Se acuerde? ¿Se acuerde? ¿No sabe lo que vi en el aeropuerto? ¿El qué? Doritosporelculo.com Doritosporelculo.com En el aeropuerto de Miami. Doritosporelculo.com ¡Qué bonito! He pinchado pero no me redirecciona a nada. Gracias a Dios. Buenas noches, gente. Cuidado con la fresa que compráis. Ahorita sanitaria detecta presencia de hepatitis A en fresas procedentes de Marruecos. Pero vamos a ver. 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 ¿Pero a quién se le ocurre? ¿Pero a quién se le ocurre? Es que esto... ¿Esto por qué nos pasa? Pues nos pasa por lo que nos pasa. Detecta presencia de hepatitis A en fresas procedentes de Marruecos. Eso ya lo sé yo. Supone un peligro para la salud pública y puede haber aparecido en el alimento por regar las explotaciones con aguas fecales. Con aguas fecales. Los frutos de Marruecos. Con aguas fecales han estado regando. Con el agua del váter de la mierda los meados. Con eso han estado regando. Anda. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Y hay alguna gente que defiende esto, tío. Todavía a esta altura. Todavía a esta altura. Una cosa increíble, tío. Una cosa increíble, macho. Y la gente se lo toma como que es algo de ideología. Pero, tío. Por Dios. Por favor. Reaccionad de una puta vez, macho. Para vosotros, jugadores. Dice Zori. El agua de desecho hay de todo. Es un jodido peligro. Ya lo ves tú. Zizu me dice. Fíjate tú. De este tema. De este tema. De precisamente este tema. Estuve hablando el otro día con mi abogado. El otro día con mi abogado. En lo del acto de conciliación. Precisamente mi abogado me decía. ¿Y de dónde cojones saca el agua Marruecos? Porque Marruecos no tiene agua. Marruecos está mil veces más seca que España. Entonces, ¿cómo cojones tienen tanta fruta? Es que precisamente hablamos de eso. Pues aquí lo tenéis. La respuesta. El agua. Es que son las aguas fecales. Las aguas del váter, tío. Impresionante, macho. Impresionante. En fin. Estoy flipando. Me gusta mucho el ritmo con el que hacen los directos. Dice Barcarrona. Muchas gracias, Barcarrona. Es usted muy amable. Pasamos de un tema a otro rápido. Dice Izumi. Yo vivo a 20 minutos de cultivo de fresas. No necesito importar, por suerte. Pues muy bien. Me parece extraordinario. Ganó la democracia. ¿Qué es esto? Yo sé sumar. Efectivamente, efectivamente. Ha ganado la democracia. Muchas gracias a todos. Mi primera palabra para ustedes va a ser que todos unidos jamás seremos vencidos. Ya sabéis, si un policía os pregunta vosotros identificáis como zarigüeyas. Que lo sepáis todos. Gracias. Buenos días. No, pero... Qué bonito. Qué bonita. Al final ha salido elegido por unanimidad. Qué bonito. Mayoría absoluta. Siente. Sí, la verdad es que tanto los macacos como las zarigüeyas como los koalas lo tenían claro. Yo pertenecía a ellos. Lo daré todo por ellos. Me parece perfecto. Enhorabuena. 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 Bueno, no compréis fruta y verdura en la grande superficie que cuesta un poco más. Pero la verdura y la fruta mejor que sean de vuestra provincia y ayudáis a la comunidad del pequeño comercio. Pues sí. Falta su playera de Sweet Baby. Efectivamente. Porque esta gente ha defendido a Sweet Baby. Y anda que hemos tenido que esperar mucho para darnos cuenta de la gentuza que es Sweet Baby. Madre mía, tío. Ya ha saltado ya ha saltado el escándalo. Me lo tengo aquí en guardado. O no me he guardado yo el tweet directamente. No me lo he guardado. Sé que yo soy así. Sweet Baby. Sweet Lady. Exactamente. Esto es lo que dice el bueno de Poliwar aquí. Dice Zorin. Perdón. ¿Vieron la Miss Mundo Alemana? La hemos visto. Iraní con 39 años con un hijo. Sí. Hemos visto a la Miss Alemana. Le dices tú. Anda ya. Anda ya, hombre. Anda ya y hay que os perdáis un rato. Iraní. Cómo no. Iraní. Iraní. Tenía que ser. Muchas gracias por la raíz. Y muchas gracias a El Golpe 86. Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Qué belleza! ¡Es maña! Hay que empezar a decirle a Trump que cuando entre el poder le dé un motosierro a Sweet Baby. Ya ves tú. Bueno, muchas gracias a El Golpe 86. Muchísimas gracias. Y dice Zorin ¿Y el tema de Dorito? No, por favor. No. Por favor. Que nadie al entrar por favor vamos a rezar porque nadie cuando entre de repente ahí ¡Paren la música! ¡Saxel! Mira lo de Dorito. No, por favor. No, no. ¡Paren la boda! ¿Habéis visto lo de Dorito? Por favor, no. No, por favor. Gracias. 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 Por favor. Muchas gracias a José Carlos de P. Muchas gracias a José Carlos de P. Gracias por los seis meses. Muchas gracias, Carlos. Soy muy bien recibido. Últimamente está habiendo un mogollón de gente que... Bueno, seis meses ya es bastante tiempo pero de seis meses para abajo hay un mogollón de gente. Bienvenidos. Bienvenidos. Pregunta ¿Dorito es el Ojos Derretidos? El Ojos Derretidos tiene un meme con Dorito. Supongo que tenía alguna clase de publicidad hace muchos años, ¿verdad? Me suena a mí. Me suena a mí. Bueno, esto es lo que hace Sweet Baby convertir a Mary Jane posiblemente el personaje femenino más atractivo de la historia del cómic. Efectivamente era una abominación horrible. Queremos a esta gente fuera de nuestro videojuego. Bueno, ya la Mary Jane de la derecha me parecía un poco lamentable pero ya la de la izquierda ya hay que creer que os cuente. Y esto es Sweet Baby. Dice, no, Sweet Baby tenemos que hacer así a Mary Jane. Pero Mary Jane no es así. Mary Jane no es así. Mary Jane es esa. Esa es Mary Jane tal cual. ¿Qué tiene que ver con lo que han hecho en Spiderman 2, tío? Que yo me quedo flipando. A ver si es como era. Como siempre ha sido. Una supermodelo. Pero ya está. ¿Qué está pasando? por favor. Por favor. ¿Eso no es Mary Jane? Pues sí, ese es Mary Jane. Bueno, está en la portada. Esta portada es mítica. Este cómic lo tenía yo de pequeño. Este cómic lo tenía yo de pequeño, precisamente. Con Mary Jane ahí quitándose. Esta portada es mítica, tío. Espectacular. Espectacular. Sí, sí, muy chulo. La historia que he contado. Está ahí llamando la puerta del bueno de Shipitín. Vamos a abrirla. Shipo. Vamos a ver qué nos dice. ¿Qué pasa, Shipo? Ven aquí. ¿Qué dice mi Shipo? Mi Shipo. Shipotillo. ¿Qué dice? ¿Qué dice usted? ¿Qué pasa contigo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? ¡Yolo! ¡Wacho! 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 ¡Qué bonito! ¡Chipo! ¡Kuchu! Vamos para la silla. Vamos para la silla. Vamos así. Vamos para la silla. ¿No? ¿Sí? Vamos para la silla. Sí, podemos estar un buen rato. ¿Vamos? Vamos para allá. Vamos a ver si este hombre... Vamos, Shipo. Vamos. Muy bien. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Ahora, ¿cómo se va para la silla? ¡Buenas tías! ¡Buenas tías! ¡Buenas tías! No, se queda. ¡Qué broma! ¡Ay, ay, 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 ay! No, si fuera yo me cogería... Sí, a Mary Jane, de Sweet Baby. Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Se ha puesto cómodo. Sí, sí. Sí, sí, hay que hacer más calor, si es verdad. El hombre y el gato. ¡Qué belleza! Y en el modelo de la serie animada, la de PlayStation no sería modelo ni de manos. ¡Buenas tías! Mira, llévalo. ¡Ahí estamos! ¡Ay, gracias, Shipo! ¡Era el mamá! ¡Ay! ¡Qué jodio que es! Bueno, ahí se queda este hombre. ¡Va a ser chiquitín! ¡Ojo! ¡Ay! Ahí se queda este hombrecete. Ahí se queda, Shipo. Es muy bonito, es muy bonito. Y muy cariñoso. Siempre está conmigo. ¿Se ha visto que anuncian documentales sobre la... Y la... Y la... En plan alternativo. Y hablando de El Cabal. ¡Hombre! Eso está muy bien. Me alegro, me alegro. Parece que la cara de Bella Lancia es como una especie de modelo de cara para los personajes femeninos de Sony. ¿Cómo? Buenas noches, Assel. Me he dado cuenta de que ha salido... Muchas gracias, Javi, por los 100 bits. El DLC de la Tortua Ninja donde puede jugar con Usagi Yojimbo. ¡Ah! Pues muy bien. Usagi Yojimbo. Las de la izquierda no dan ganas de salvarla. A esa Mary Jane, ¿verdad? O sea, Mary Jane no mola, ¿no? Esa es la verdad. Una fresa de Marruecos. Aguas fecales. Yo me las compraría. Yo me las compraría. Si fuese tú, yo me las compraría. Si fuese yo, no. Pero si fuese tú, sí. Yo me las compraría. Ah, tú te las comprarías, ¿no? Sí, yo me las compraría. PlayStation Portal. Sí, yo me las compraría. No. Te las compraría, amigo. No te las compraría. A mí no me engañas. Me engañas. Bueno, muy grande Poliwar siempre, por supuesto. A ver el juego este de Dune, que me habéis puesto antes 15 veces el este. Arrakis es un testo. Ha caído. Pobrecito. Oh. Qué bonito. Lo he visto en la primera. La segunda todavía no lo he visto. Ojos azules que se te ponen cuando estás en contacto con la especia. Serena, me llama cero. Lo que los humanos que se hacen. Se despertan. Bueno. A mí Dune, pues, me interesó desde el Dune 2 de la Sega Mega Drive, que a medida que pasa el tiempo, más tengo claro que el Dune 2 de la Mega Drive es un top 10 de la Mega Drive. Ese juego es un top 10 de la Mega Drive. Ese juego es una maravilla. Es una maravilla. Es una maravilla. Una maravilla. Y para mí, mejor que el de ordenador. Mejor que el de ordenador. De hecho, diría que es bastante mejor que el de ordenador. Y el ordenador es un clásico, ¿eh? Es un auténtico clásico, pero... Bueno, pues, muy bien. Yo vi la peli de la 80 y no me gustó nada de esa peli. Bueno, claro. Es que estaba muy mal editada, incompleta, en fin. Y esta nueva, ni el protagonista ni Zendaya me dicen nada como actores. A mí me pasa algo parecido, pero bueno. Me ha gustado la de Dune donde salía Stinga. Es la de que ha hablado, el golem viciado. Dune 2, no lo conozco, lo apunto. ¿No conocía el Dune 2 de la Siga Mega Drive? Buenísimo. ¿Se le ha visto el Siluro enviando a la mierda a Alex el Pato? ¿Qué pereza me da? Es como personaje, te lo juro que... ¿Cómo, cómo? No dirás nada, no dirás nada, Kai. Centra. ¿Human? Ok. Estamos buscando a Sephiroth. ¿Crees que puedes encontrarlo? ¡Oh! ¡Sephiroth! ¡Qué pereza me da! Si es como personaje, te lo juro que... ¡Qué pereza me da! No dirás nada, no dirás nada. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? No es nada, Kai. Centrase. Centrarte en cosas positivas. ¡Qué asco de personaje, Jesús bendito! Ojalá lo quitaran del juego directamente. Ojalá lo quitaran. Cien por cien, que no estuviera. Es como... Lo puedes quitar. Me ha hecho daño, eh. Me ha hecho daño. Y luego se alegra con el puto buggy. O sea, ¿qué clase de persona es esta? De hecho, hay un problema para mí con estos juegos. O sea, está tan bien hecho visualmente. Está como tan realista visualmente. Que me choca un montón ver un personaje como Kate Sheep. Y Red XIII, ¿no? O sea, un puto perro que va con un tatuaje en el hombro, una pluma y un ojo partido por la mitad, que habla con voz de Sugar Daddy, le parece normal. Es que este muchacho se llama Kate Sheep. Es que precisamente el nombre, el nombre de su canal, es ese personaje que acaba de criticar Alex el Pato. Claro. Por eso se ha cabreado tanto. El nombre que le da... El personaje que le da nombre a su canal, es ese gato. El que jugó 20 veces al Final Fantasy, sí. ¡Qué pereza que me da ese gato! ¡Qué pereza! Dice, anda, anda, anda. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué pereza, por Dios! El ciruro atómico. Mierda, que ese pelado tiene los ojos, es verdad. ¡Qué pida, verdad! Dice, grisimo, rolea, mensa, se da un conservo a mi cartucho de una, dos de la Mega Drive, obra maestra, desde luego. Una maravilla. Yo no hablo de ese de la nariz, estás mintiendo, me dais todo, se pereza. ¡Guau! ¡Guau, guau, guau! Alex el Pato. Bueno, aquí tenemos en Vandal, Warner Bros. considera que los juegos de consola son volátiles y se enfocará en Free2Play para móvil. Amigo, amigo, son volátiles. Ahora lo llamamos así. No, hombre, no. La habéis cagado con Suicide Squad porque habéis querido contentar demasiado a Sweet Baby. Pero demasiado. Y os creéis que papá Biden os va a salvar. No, hombre, no. ¡Qué cojones! Os vais a la mierda. Os vais a la mierda directamente. Yo me lo cumpliría. Yo me lo cumpliría. Por favor. Yo me lo cumpliría. Esto es... Resaltar el TimeSplitter, cancelar el surprende publicando gameplay tras el cierre del estudio. Pues vale. Dragon 2 más 2 es lo que habéis puesto antes, ¿no? ¿Verdad? Dragon 2 lo había puesto Nemesis. Mantendrá una limitación del original y lo hace por una buena razón. Respetar el lore. Pero, Nemesis, no me has dado los 11.500 bits. ¿Cómo va esto? A ver. Estoy esperando. ¿Qué? Nemesis. A ver. ¿Dónde está? Eso no se dice y luego no se hace. Muy mal, ¿eh? Fatal, me parece. No, no, no. Esto no puede ser. Esto no puede ser, muchachos. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué hay que cumplir, chiquillo? Que ahora faltan 16 días para Dragon's Dogma 2, efectivamente. Muchas gracias, Mr. J. Batista. Muchas gracias por los 7 meses. Saludos a Cell. Potencia con incendio. Y el cierre de YouTube. ¡Muy bien! ¡Sí! 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 Muchas gracias, Mr. J. Batista. ¿Qué cojones es ese anuncio que estoy viendo ahí abajo? ¿El de la panza de esa gorda roja? ¿Y en qué cojones de idioma está? ¿Qué pasa ahí? Porque me ha salido un anuncio. Les verder. Heft utbel buikbet. Ert dit vor et oink. ¿Qué cojones? Ok. En neerlandés. Sí, sí. Tiene pinta. Tiene pinta. Es holandés. Es holandés esto. ¿Por qué me ponen cosas aquí en holandés? No lo entiendo. Ah, es por el ojo loco. Vale, vale, vale. Entonces ya está todo explicado. Keyboard Paypal sumará 7 nuevos juegos a su catálogo en marzo. Y 3 abandonarán el servicio. Sí, sí, sí. Por favor. Por favor. Por favor. No seáis tan patéticos. Coño. No, no. Es que tenemos que decirles que abandonar el servicio para... Para que se vea muy malo el Gamepad. No, no, no. Fuera. Horizon Forbidden West. Complete Edition. Descubre sus requisitos para PC. Madre mía. La versión física para Xbox Series de Baldur Gate 3 tendrá finalmente 4 discos. En lugar de los 3 previstos inicialmente. Pues muy bien. La edición física de Baldur Gate. Me consta que va a ser una edición que no va a tener una gran tirada. Pero que está muy demandada por el público de Xbox. Casi uno de cada tres juegos de Steam se queda en la biblioteca del usuario sin jugar. Ok. Esto lo llevo diciendo yo desde hace siglos. ¿Qué modo de dificultad tendrá Rise of the Running? ¿Y se podrá cambiar entre ellos? En fin. Rise of the Running, eh. A ver los piperos, hombre. Que presumen mucho de este juego. A ver cuántos piperos se lo compran. Ninguno. Ya lo voy diciendo yo. Yo me lo compraría. No, yo me lo compraría. Con tu dinero. Me lo compraría. O si me lo regalan. Me lo compraría. Chocas. ¡Ya no me lo compraría, tío! Chocas, tío. Cállate. Un rato. El ordenador lo has roto tú. Hombre, no lo has roto, eh. No digas eso. Soy fan de hace modo de Frank Herbert. Así que, por Dios, que no la caguen. A ver cómo me salió. ¿Qué es eso? Está ya como... Que sería su nuevo logo, ¿no? Pues, buenos días a todos. Efectivamente, estamos aquí jugando una partida. Soy el nuevo rey de la jungla. Aquí me tenéis. Sí, efectivamente. Me gustan todos los videojuegos. Por igual. Los zorros, los tigres, los elefantes, los rinocerontes, todos claman, me dicen, eres el mejor. Muchas gracias, de verdad. Os quiero a todos. Qué maravilla. Qué maravilla. Es demasiado guapo ese mono. Demasiado guapo, ¿no? Le faltaron los tres corazones, efectivamente. Los tres corazoncitos. Un pasionado, un pasionado. Pasada. Mira, aquí ya tienen la hora preparada. Lo de Xbox. ¿Qué pone aquí? Santiago, construir. ¡Ey! Lo dicen Forza Horizon 6. Me cago en la leche. Pero si es de... De Xbox Partner. La gente no se entera. No se terminan de enterar. No pasa nada. Bueno, vale. Pues mañana a las 7 de la tarde. Ya sabéis vosotros que estaré yo en directo, ¿eh? Estaré en directo desde las 6 de la tarde. Ahí dando yo caña y ahí dando guerra, chiquilla. ¿Qué hago la más serena? La gente es gilipollas. No se enteran de nada. Ya ves tú. Esta gente no le gusta mucho. Mira que es fácil. No pasa nada. No pasa nada. ¿Pasa con Londres? ¡Londres! Hombre, mira tú que bien, Londres. ¡Qué bonita está Londres en estos días! ¡Qué bien! Me encanta. Ahora mismo voy yo para Londres. ¡Hombre! ¡Vámonos para allá! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué bien! ¡Qué bien que está Londres! Muy bien para ellos. Para ellos, para ellos. Londres para ellos. Vale, para vosotros. Que se lo coman con patatas Londres. Ahí que sí. Esto lo ha publicado James Woods, el actor. No estoy de coña, ¿eh? Esto lo ha publicado James Woods. ¡Londres! Ya he puesto esto. Bueno, me imagino que pasaría si revivieran algunos cruzados. Bueno, efectivamente, Zoe. Efectivamente. ¿Cuántos Batman hay en Londres? No sé si Batman, pero hay mucha gente tapada. Puede ser... Puede ser que en Arabia, en Irán, y en todos estos sitios sean muy seguidores de Scorpio y de Sub-Zero. Yo creo que va a ser eso. Fíjate en lo que te digo. A vosotros que soy muy mal pensado. ¿Le gusta mucho el Mortal Kombat? Sí. Le gusta demasiado el Mortal Kombat. Vamos a decir que le gusta demasiado el Mortal Kombat y sobre todo la parte de los Fatality. Esa es la parte que más le gusta del Mortal Kombat. Vaya tío. James Wooda es súper dotado de Antiprover. Bueno, bien, bien, bien. Mira qué bonito. Dice Johnny Becesdiano. Que le gusta mucho Becesda. Y se odia a la gentuza que dice que no pasa nada y que somos racistas si decimos algo. ¿Racistas de qué? ¿Racistas de qué? ¿No es el ámbrico? ¿Qué mando más curioso? Bueno, bueno. Edición ya Fallout. Estaba hablando mucho del Fallout últimamente Becesda, ¿verdad? Me está dando esa impresión. Muchas gracias a Chacon. Muchísimas gracias por los 54 meses. Muchas gracias por esa suscripción de nivel 1. Chacon, muchísimo tiempo aquí. De verdad, muchas gracias. Que se joda Sweet Baby. Vamos a ir ahora. ¡Sí! ¡Sí! El verde está chulo. Me gusta que aquí voy a estar aprovechando EPS para sacar diseños así. Pues la verdad es que sí. Está bastante molo. Ah, que del 76 sale el DLC pronto. Vale, vale. Pero entonces el Fallout 76 tiene que tener bastante éxito porque no lo abandonan, ¿eh? Están ahí. Y no puedo encargar nada de la página de Microsoft porque no se entrega a México. ¡Oh! Lo siento mucho. Dice Merluzasca. ¿Sasel, qué crees que pase en 2030? Pues espero que nada. Espero que nada. Que todo lo huoque haya desaparecido de la faz de la Tierra. Eso es lo que espero. Y que toda esta época que estamos viviendo que se entierre. Que se entierre porque, vamos, qué mal, qué mal. Dice, yo lo jugué y está muy bien. Lo que pasa es que es un comehoras. ¡Oh! Vaya por Dios. Vaya por Dios. Es un comehoras. Muy bien. Bueno, pues esto tenemos con lo de Xbox. Muy bien. Fijaos esto. Fijaos esto que os voy a enseñar. Esto es muy bonito. Mirad, por favor. Tengo yo ganas. Tengo yo ganas. Me apetece. Porque ya falta... Ya no falta tanto tiempo, ¿eh? Falta poquito. Falta poquito. Falta poquito, niños. Falta poquito. Este lugar de miedo y fúria. ¿Lo escuchas? El ritmo de los últimos. Puedo sentirlo en mi piel. Cada muerte. Puedo sentirlo en la sangre. Qué maravilla. ¿Todo King está aquí? ¿Todo King está aquí? Se desplaza. ¡Suscríbete al canal! ¡Qué maravilla! 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 ¿Qué día salía este? ¿Era en abril o era en mayo? Era en mayo, ¿no? Este va a ser un pelotazo gordo ¡Oh! Está más cerquita Está más cerquita, niños ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! 21 de mayo Ese juego no le van a poner más De un 86-87 Metacritic No importa que tan bueno sea Tampoco los juegos derretidos Le darán más de algún premio o nominación en los gotis Su único crimen será ser de Xbox Que se jodan los piperos Efectivamente, que es el crimen que ha cometido Starfield Siendo una auténtica barbaridad de videojuego Una maravilla Ya sabéis, el pecado que ha cometido Sí, yo también me lo veré Me da pereza jugarlo Me veré lo que son las secuencias del videojuego Me lo veré, por supuesto Esto me da lastimica, pobrecico Duro golpe a la emulación Los creadores de Yuzu pagarán 2,2 millones a Nintendo Y dejarán de distribuir su emulador 325 mensajes ¡No! No, tío 339 mensajes ¿Qué cojones esto? Por cierto Por cierto Por cierto Ya le vale a Disney Ya le vale a Disney La película esta de mierda de pobres criaturas Es una película que se ha anunciado en el cine como si tal cosa Esa película de pobres criaturas Hay sexo raro y cosas eróticas A punta pala y cosas bastante duras Eso de pobres criaturas Y se ha vendido la película como si no fuese nada de nada O sea, eso es agenda 2030 por un puñetero tubo Lo de pobres criaturas Qué poca vergüenza que tienen Tío A la hora de hacer los trailers También dice Bueno, esto de qué irá exactamente Y luego... En fin Son gentuzas Son gentuzas malas ¡Gentuzas malas! Muchas gracias a Manguera Prime Muchas gracias por los 21 meses A Suiz Baby le encantan Pobre criatura, efectivamente ¿Ya viste el vídeo nefasto de Level Up Sobre el tema de la demanda de Nintendo? En serio, más sinvergüenza no se puede ser Lo de Level Up Ya no saben cómo llamar la atención Eso está claro Disney actualmente es basura Pues sí, Disney es basura gorda Sobre todo porque las películas son una mierda Las nuevas, todas, y la serie igual Duro golpear la emulación Vale, vale, vale 339 comentarios Es lo que he dedicado a vídeos Esta mañana Estos piperillos, que únicos que son Vamos a ver, vamos a ver Por favor, vamos a centrarnos Por favor Por favor, piperos Dice, tengo una experiencia De que he llegado a acuerdo ahora mismo Nos salga el ardor guerrero Y nos pongamos en plan cruzada a Jerusalén Una noticia a primera hora de la mañana Si señor, la piratería hace mucho daño Por mucho que algunos quieran justificarla Menudo mundo tendríamos Si le pusiésemos Aunque sea un 10% De ese entusiasmo A parar a criminales Que ponen en peligro Al ciudadano común Bueno, ok Emulación no es igual a piratería Cuando la gente se dé cuenta de eso Espero que no sea demasiado tarde Y tienen el logo El Crash Bandicoot de la PlayStation 1 Gracias, gracias, gracias Cierre usted al salir, por favor La gente nueva del público del mundo de la noche Es muy parecida a Sweet Baby Sinceramente es algo que se escapa a mi comprensión Son gente muy turbia Muy pedo Pues sí Efectivamente Totalmente de acuerdo Manguera Prime Totalmente de acuerdo Gente turbia Gente rara Gente que no debería estar cerca Desde luego de un niño Perfecto La meta de los más de 155 metros de Switch vendida 155 millones Más a tiro que nunca Pues con estas son ya 875 demandas hechas por Nintendo En su marca y su producto Están en todo el derecho Los emuladores no son ilegales Por otro lado Los ninjas de Nintendo Siempre eficientes Los de Juzu La cagaron al meter un Patreon Lo que vosotros digáis Estos son los mismos que decían Que iba a perder el juicio Nintendo Hace dos días Escaso Hace dos días decían Que iba a ganar el juicio Nintendo Y ahora Se calla Pero al ojo loco El ojo loco se ha pronunciado Sobre este tema Ojo loco Ojo loco Por favor Queremos saber tu opinión Sobre lo de Juzu Queremos que haga el ridículo Un rato Por favor Dinos Háblanos Ojo loco Enséñanos el camino Por favor Lo golpea la presentación De la cartera de su ladrana Ya ves tú Impacto cero va a tener eso Saliendo al final del siglo De Switch Duro golpe a la piratería Que hará decir el titular El de Citra jode más Una pequeña alegría del día Aunque llegue tarde Bueno Voy a fijar más Aquí en lo último Pues yo Me estoy descargando En la última versión Ah verdad Pues yo Vamos A hacer Esta play En este vídeo De PC Vamos a desmontar Estas tarjetas Y vamos a ponerlas En este otro lado El dedos morcillones ¿Os acordáis del dedos morcillones? De los De los pedacables De los morcillones ¿Os acordáis? O sea Esa gente ¿Por qué les gusta tanto la piratería? El tío haciendo el tonto en Twitter Diciendo Pues Aquí tenéis el enlace De la última actualización De Juzu Dicen ¿Pero de qué vas chaval? ¿Pero de qué vas chaval? Anda Dejad de hacer el ridículo Que madre mía Muchas gracias Filmes 98 98 ¡Viva el tío! Gracias Filmes 98 Qué desagradables Que son Pues sí Muchas gracias Por esos siete meses Muchas gracias Por la suscripción De verdad De nivel uno Acá desde México Viendo como los piperos Andan llorando por Juzu ¡Viva el tequila! Pues data Por cierto Me imaginé una escena Donde el pescapollas Torturado por el Chiclana Con la canción del Dune Pobrecito ¿Cómo así? No, por favor No me mates Por favor No soy una zarigüella No me comas Por favor No me comas ¡Qué buena pinta tienes Animal del desierto De Arraki! Por favor No me sacrifique A los gusanos de arena Por favor Exactamente No soy No soy un ornito rinco Te lo juro Por favor No soy un vacaquillo No me comáis Muchas gracias Darkarlos 911 Muchísimas gracias Por los 21 meses Buena a todos Un mes más Junto y riendo Cada noche Siempre contigo Que maravilla Que maravilla Muchas gracias Darkarlos 911 Muchas gracias Darkarlos O sea O sea que Nemesis Se ha ido Se ha ido Una persona Una persona que lleva Tres vetos En su haber Y un veto Y un veto temporal Nemesis Ha prometido Que iba a dar 11500 bits Y se ha Largado Como si tal cosa Me parece Muy mal Fatal Muchas gracias Listering Por los 100 bits Dios Ven Como es la canción De Dune Que te la canto Tío Muchas gracias Listering Muchas gracias Por los 100 bits Muchísimas gracias Que maravilla Muchas gracias Listering Esa es la canción Pues si Exactamente Es así ¿Alguien me recomienda El Tales of Arise? Todo el mundo Joder Todo el mundo Ese juego es muy bueno Júgalo Te va a encantar Me estoy descargando En la última versión Pa 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 Si Piperos por todas partes Muy bien Aquí Cojones Mi opinión sobre el tema Ha llevado otra cojonuda Lo digo de nuevo Ponerle puerta al campo Ah Es ponerle puerta al campo Vale vale Bueno Si lo que estaban haciendo Era ilegal Bien porque les paren Como lo sufren los piratas Poniendo en el mismo saco Un emulador de consolas Discontinuadas Con uno de las consolas Que sigue en el mercado Sin vergüenza Lo de la preservación Con Switch No toca aún Según la lógica De varios por aquí Yo puedo robarme un Mercedes Benz Y como me gustó Lo cómodo que hay Y su rendimiento Pues comprarme otro Y eso ya justifica Automáticamente el robo Que inicialmente hice Es código abierto Ya han salido Varias alternativas No van a detener No van a detener nada No detendréis nada Somos imparables El sucio mundo De los litigios Hubo alguien Que decía Que pasaría tiempo Antes de que se retomasen Los proyectos de emulación Jugador Tuvido roza La enfermedad mental Poco tardarán En banearte Vale que defiende La legalidad Insultándose Le dando a colectivos Y de todo Todo está muy mal Deberían banearte a ti Por hacer apología De la piratería Y encima defenderla Son las normas Del foro De momento Avisea La moderación ya A ver que opinan De tus faltas De respeto Y de tus mentiras Yo también Por hacer apologías Ilegales Yo ya puse Varias veces Que tengo consolas Y juegos Que emulo Tus comentarios No hay más que verlos Bueno Tú me llamaste El ladrón Por emular Y metiste Al PSOE De por medio Te he denunciado A los moderadores Cabrón ¿Por qué te metes Con Pedro el Bello? No Moderación Que haga Lo que le dé la gana Discutir aquí Con fanáticos O comerciales De una marca No tiene Ningún puto Sentido Ya sé Que te dolió Del PSOE Siempre se aprende Cosas nuevas En el foro Mañana sale Zuyu Un emulador Opensor Desarrollado En Papúa Nueva Guinea Gran parte De la culpa De estos De los jugadores Un millón De veces El Tirsor De Kindle En una salvajada Se mire Por donde se mire Son piperos Si no tienen Nada de lo que jugar Y yo Es que yo soy Millonario Pero yo soy Tosto Yo si veo Que está El juego Disponible Por Yus O por lo que sea Yo por qué me lo voy a comprar Si está por ahí Lo pongo en el emulador Y ya está Porque yo soy millonario Pero yo no soy Tosto Ahora hombre Si Juanillo Piratillo Lo hace ¿Por qué no lo va a hacer Cualquiera? Si Juanillo Piratillo Ya es que le va a salir El dinero por la oreja Que por cierto Que por cierto Que por cierto Todos estos Grandes streamers Totalmente hipócritas Lo primero que hacen Cuando pillan dinero O se hacen Una inmobiliaria O directamente Empiezan a comprar Pisos como locos Y luego empiezan A alquilarlo O a venderlo Que no tiene nada De malo hacerlo Lo que tiene algo De malo Es el discursito Progrewoque Desde un primer momento Diciendo No, no Yo soy el pueblo Tío Yo soy del barrio Yo soy del barrio No, no Los ricos son muy malos Los que especulan Con el ladrillo Son muy malos Claro Hermano Claro Claro, claro Hasta que lo haces tú Hasta que lo haces tú Ya me sé yo La historia Dice ¿Tú cuántas empresas Tienes Sassel? Pues yo una Sasselandia Sasselandia es mi empresa Y mi hogar Qué bonito Ay, ay, ay Sí, sí Comprar pisos Y echar anciana A la calle Ya esto Vale, mía Que qué Ay Ay, ay, ay Pero bueno Estos son así Luego teníamos por aquí Warner Bros. considera que los juegos de consola son volátiles Y se enfocará en free to play para móvil Pese a que el suicida quad que el de Justice League no ha cumplido con sus expectativas Warner Games quiere seguir apostando por los juegos como servicio gratuito y para móviles Que quiere seguir apostando Pero si el suicida es Que dicen de seguir apostando Si el suicida es cuadra de otra cosa totalmente distinto Los Sasselientes somos tus vecinitos adorados Efectivamente, Elena Efectivamente ¿Pero esto qué es? ¿Qué me estás contando? Perrete 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 Se llama Perrete Responsable de la división de videojuegos de Warner Bros. Ha participado en una conferencia de la multinacional financiera Morgan Stanley Ella ha hablado acerca de los planes a futuro de la compañía en el sector del gaming Y ha dejado caer que apostarán por juegos como servicios gratuitos para móviles En lugar de por juegos de consola Los que ha definido como volátiles Volátiles Hombre, yo que habéis hecho una puta mierda Para ello que quieras que te cuente Y además es que se veía el desastre de lejos Se veía el desastre de lejos Puesto por los juegos como servicio El multijugador del escuadrón suicida ha experimentado un fuerte tropiezo en el número de usuarios simultáneos en Steam Donde alcanzó el récord de 13.400 personas en su lanzamiento En las últimas 24 horas solo ha registrado un pico de 497 jugadores en la plataforma Por el contrario, Howard Legacy, un single player basado en la potente saga Harry Potter Registró un pico máximo de 10.700 jugadores en Steam Casi el máximo alcanzado por Suicide Squad Qué mal redactado la noticia Qué mal redactado, por Dios No se ha enterado este de la mitad Así que son gente muy poco preparada Pero bueno Dice Vic Automatañil Ojo Loco Lo jugó por más de una semana Pero no decía que le encantaba Y que era una maravilla Y entonces ¿por qué no lo sigue jugando? Esta gente siempre igual, tío Perrete Ay, que se puede esperar de la empresa que mandó Atari a la ruina Warner, efectivamente Fue Warner Un visionario esto de Warner Estoy diciendo gastarme si te mides micropagos en futuros juegos Ya ves tú Este no está mal tampoco Horizon Forbidden West Complete Edition Descubre sus requisitos para PC Nixes y guerrillas Detallan las especificaciones necesarias para deberar Que deberán de cumplir nuestros ordenadores Para mover su fantástico juego de aventuras en mundo abierto Objetivo 720p 30 frames con gráficos muy bajos Estos son los requisitos mínimos Requisitos recomendados Para 1080p 60 frames por segundo Con gráficos en medio 16 GB de RAM Vamos a ver Vamos a ver Calma, calma en el ambiente Calma en el ambiente Calma en el ambiente Que casi se me caen los huevos al suelo O sea, para 1080p A ver, a ver si A ver si no estamos tontos o no No estamos volviendo locos Porque me parece a mí Que nos estamos poniendo Vamos, nos estamos volviendo locos 1080p 60 frames por segundo Y el juego te ocupa 150 GB Exactamente ¿Qué tiene? ¿50 GB de la textura en los mofletes? ¿Qué cojones me estás contando de 150 GB? De SSD Tiene que ser 150 GB en el SSD Para que el juego te vaya a 1080p ¿Pero de qué me estás contando, chaval? Madre mía, tío Requisitos altos O sea, que te pide Para que los gráficos estén en alto Te pide una 3070 Una mierda Vamos Bueno, no Pero es que en la anterior En los requisitos recomendados Para que te vaya a 1080p Y a 60 frames Además de 150 GB Una RTX 3060 Anda y os vais a la puta mierda Anda y os vais a la puta mierda No, no, no Esto no está bien Y requisito muy alto 4K 60 frames En muy alto todo Una 4080 Pero de RAM 16 GB ¿Qué puto sentido tiene? No tiene ningún sentido, tío Lo siento mucho No tiene sentido Yo me lo compraría Chocas Yo me lo compraría ¿Por qué no? ¡Qué belleza! Yo me lo compraría Aloy Aloy está un poquito Un poquito gordonchis Aloy Entonces el ojo loco Minuto 13-4 Es lo único que encontré Gracias Mr. Kraken Qué bonito El juego saldrá roto Si o si El rolder ya vaticina Que va a salir roto El juego Tiene pinta 150 GB O sea, una mala optimización Del copón Un RAM 16 GB En ultra Pero necesita Una RTX 4080 No 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 le encuentro Ninguna clase de sentido Lo siento mucho Te pide mucho De procesador Te pide mucho Sobre todo de tarjeta De GPU Te pide muchísimo Una cosa estranísima Y luego de RAM Que sea una cosa extraña Normal que fracasen en Steam Los juegos de Sony Es que no No puede ser No puede ser 13-4 Porque quieres ver tu serie Chicos, las noticias no paran Y en este caso En el vídeo de hoy Traemos muy buenas noticias Porque Xbox ha anunciado Un nuevo evento De videojuegos Un evento Para el próximo miércoles Que por supuesto Vamos a retransmitir Aquí en el canal Y que en este vídeo Os voy a comentar Todos los detalles Que no conocías Del Xbox Partner Preview Del próximo miércoles Día 6 ¿Qué más vamos a hablar? Pues tenemos que hablar A ver, sorpréndeme Ojo loco ¿Qué detalle? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué detalle? ¿De qué habla? ¿Qué detalle? Impresionante Lo de esta gente Que ya os digo yo Que como máximo Lo que se va a llevar Es su chequecito Y a dormir Y señores Tengo que Pero muy interesante En las batallas legales Hemos tenido la de Yuzu Ahora tenemos esta también De la FTC Que no está Ni mucho menos muerta todavía En marzo vamos a tener Noticias importantes Con respecto al acuerdo Imagino que en el futuro También debemos tener Estos cambios En las negociaciones Entre Sony y Microsoft Que me parecen muy interesantes Y también lógicamente ¿Por qué hablas con S? ¿Por qué hablas con S? Si eres de Granada Por favor Explícamelo ¿Por qué lo hacéis? ¿Quién sabe verdad? ¿Quién sabe? Me pone nervioso ¿Vosotros creéis que hablo mal? Yo creo que se me entiende muy bien No tengo un acento muy así Pero se nota que soy andaluz No pasa absolutamente nada Por comerme Las últimas letras En las palabras O sea como hablamos aquí Las tonterías estas de la S Me hacen gracia ¿Qué pasará con este de Delaware? Que ya os digo yo Que como máximo Lo que se va a llevar Es su chequecito Y a dormir Y señores Tengo que recoger La derrota del pasado Gamecast Porque en este caso Hoy hemos recibido Una actualización De esa demanda De Nintendo contra Yuzu Y Yuzu ha aceptado Ciertos daños y perjuicios Y ha decidido pagarle a Nintendo O han llegado a un acuerdo Entre las dos partes Para una indemnización De 2,4 millones Lógicamente hay que entender Que de lo que pedía Nintendo A 2,4 millones Hay una diferencia importante Ya que Nintendo solicitaba Pues el monto total De un millón de copias De Zelda Tears of the Kingdom Que al menos hay que entender Que puede ser en torno A los 40, 50 millones de dólares Eso no ha pedido En ningún momento Nintendo Están mintiendo ¿Sabes tú qué sencillo? Están mintiendo Eso no lo ha pedido Nintendo Nintendo ha dado el dato Nintendo ha dado el dato Diciendo que por eso Había piratería Una piratería muy comprobable Más de un millón Un millón y medio De copias vendidas Antes del día de lanzamiento Pero Nintendo no le estaba Exigiendo directamente Eso a Yuzu Eso es mentira Que primero hay que leerse La noticia Porque es que si no La cagas continuamente Una actualización De esa demanda De Nintendo contra Yuzu Y Yuzu ha aceptado Ciertos daños y perjuicios Y ha decidido Pagarle a Nintendo O han llegado a un acuerdo Entre las dos partes Para una indemnización De 2,4 millones Lógicamente hay que entender Que de lo que pedía Nintendo A 2,4 millones Hay una diferencia importante Ya que Nintendo solicitaba Pues el monto total De un millón No había pedido nada Nintendo De copias de Zelda Tears of the Kingdom Que al menos hay que entender Que puede ser en torno A los 40, 50 millones Que no había pedido nada Nintendo Que no te lo inventes Que no te lo inventes Que no había pedido nada Nintendo Que no te lo inventes Muchas gracias a Javi Trujillo89 Muchísimas gracias Por los 31 meses Muchas gracias Por la suscripción De nivel 1 Desde que habían llegado A un acuerdo Y que se habían acordado Esa cifra Se ha comentado únicamente Anoche en este canal Era su fuente Bueno, muchas gracias A Javi Trujillo89 Muchísimas gracias Por eso 31 meses Muchas gracias Por esa suscripción De nivel 1 Muchas, muchas, muchas gracias No sé Bueno, muchas gracias A Javi Trujillo Un abrazo muy grande Millones de dólares Para Nintendo Por tanto Recojo la derrota Sin ningún tipo de problema Si es verdad Que nos ha sorprendido Bastante Recojo la derrota Sin ninguna clase De problema Recojo la derrota Sin ninguna clase De problema Claro Porque él había dicho Que iba a perder Nintendo Pero por qué hacen esto No lo entiendo Por qué hacen Esa clase De gilipolleces ¿Por qué dicen Que va a perder Nintendo? Es que no lo entiendo ¿Qué ganan con ello? Dice que recoge Que no pasa nada Que recoge la derrota ¿Qué derrota? ¿Qué dices? Tu derrota A mí qué coño Me importa tu ego A mí qué coño Me importa tu ego Es que es todo Tan patético De verdad Esta gente Yo no sé Quién coño Se ha creído De qué coño Van por la vida Me hacen gracia Me hacen gracia Porque no son conscientes De los ridículos Que son Me hace gracia Procurador Insider Muchas gracias Javi Trujillo De nuevo Dice Porque se creen Que ganarán la lotería Apostando más Es que no sé muy bien Bueno Que luego Ojo loco Cuidado Que luego te presume De que ha ganado Un pastizal En las criptomonedas Pero ojo Que también Ojo loco No solo ha ganado Un pastizal En las criptomonedas Que también ha ganado Un pastizal Con las acciones De Microsoft Y tú dices Claro que sí Chaval Claro que sí Hombre Chavalote Que de sí Te creo Dice Zorin Gente de mierda Cada vez más pienso Que hay gente Que le falta sentido común Hombre por supuesto Zorin Por supuesto Por supuesto Dice Zorin ¿Qué será un pastizal Para ese miserable? ¿Mil dólares? No tengo ni idea La verdad es que no lo sé La verdad es que no lo sé Pero bueno Vamos a ver Cómo sigue esto A todos La celeridad Con la que Yuzu Ha negociado con Nintendo Y ha llegado hasta acuerdo Pero obviamente Esto tiene una intrahistoria Ya sabéis que Nintendo Ha demandado a Yuzu En el estado de Rhode Island Bueno en Rhode Island No sé si Rhode Island No es un estado Perdón Pero bueno En Rhode Island En los tribunales de Rhode Island Ha sido donde han Eh Rhode Island Perdona Perdona Pero Rhode Island Yo juraría Yo juraría Que sea un estado Es los estados Estos pequeñitos Rhode Island Vermont Nueva York New Jersey Hay varios Hay por lo menos Delaware Hay por lo menos Ocho Que están muy muy juntitos Que son muy pequeñitos Conética Es otro Conética Delaware Vermont Rhode Island New Jersey Nueva York Y faltan otros dos Maryland Puede ser otro Maryland Y me falta otro Pero que si Rhode Island Sea un estado De los Estados Unidos Massachusetts Massachusetts Es de los pequeños Si no Yo creo que sea Massachusetts Todos están juntitos Sabéis por qué MS Bueno Durante Maine Pero Maine Ya es más grande De Runrex Maine Es la que está Más arriba a la derecha La más septentrional Maine Ya es más grandecilla Maine Ya es más grande Ya es un estado Bastante más grande Que eso Pero bueno Que sí Que sí También es un estado De los Estados Unidos Por supuesto He demandado Me encantan Los Boston Celtics O a Yuzu Los abogados Son muy caros Una batalla legal Con Nintendo Pues básicamente Yo creo que estos de Yuzu Han visto el ejército De abogados Y han dicho Básicamente Pues mira Recoge Recoge los bártulos Y vámonos ¿Qué ha ocurrido entonces? Pues bien Yuzu y Nintendo Han acordado En primer lugar Que Yuzu tiene que pagar 2,4 millones Muy lejos De lo que solicitaba En primera instancia Nintendo Que hablamos de Montos similares A los 40, 50, 60 millones De dólares Aproximadamente Por tanto En primer lugar Eso dentro de lo que cabe Pues no es tanto dinero Como se pedía Y teniendo en cuenta Un procedimiento legal Que no se pedía nada Que vuelve a mentir Que dice que no es tanto dinero Como se pedía Que vuelve a mentir Que Nintendo No ha pedido Ninguna cifra Por favor Dice Runrex Bermond Sí, sí Bermond Lo he dicho Sí, sí Dice Que odio tan grande Le tiene este tío a Nintendo No lo soporto Le tienen un odio Toda esta gente Odian completamente Odian completamente a Nintendo Yo tampoco lo comprendo Y mira Yo soy ceguero ¿Qué problema hay? O sea Pero esta gente Un odio acérrimo Les jode Les jode El éxito de Nintendo Anda ya que se jodan Mil millones de veces A ver Pero ¿Cuál será la razón? ¿De su odio a Nintendo? Complejo Complejo Porque saben que Nintendo Mil veces mejor que Sony Tan sencillo como eso Dice Iberico A Sega también la odia Odia a todos los japoneses Menos Sony Claro Claro Dice Thorin Pero lo juegan Claro Pero luego criticándolo Estos son los típicos Que juegan Pokémon Y luego lo critican A muerte O cualquier cosa De Zelda Cualquier cosa de Mario Las características Los costes que podrían tener Desde Yuzu Iban a ser incluso más altos De 2,4 millones de dólares Así que Por un lado Yuzu creo que en este aspecto Ha sido inteligente En no acceder a una batalla legal Que tal vez Le podría haber ido Peor Mejor No lo sabemos Pero ellos han decidido Peor Mejor No lo sabemos Pero que dices Por favor Por favor Por favor Mejor Peor No lo sabemos Por favor Hombre Por favor Por favor Si de la noche a la mañana Pagan ese dinero Y de la noche a la mañana Quitan todo De en medio de Yuzu ¿Tú qué crees Homío? ¿Tú qué piensas? Decidido Vamos a parar aquí Porque si no Nos vamos a dejar Probablemente un dineral Vuelvo a repetir Los abogados en Rhode Island Contra una mega corporación Como en Nintendo Pues lógicamente Es mucha Mucha pasta La que tendría que pagar Muchas gracias Braddock 338 Muchísimas gracias Braddock De corazón Gracias por la suscripción De nivel 1 Que se la ha regalado A Tacos Al Pastor 05 Tacos Al Pastor Muchas gracias Braddock Muchísimas gracias Por esa suscripción regalada Yuzu O que gastar Yuzu Para una causa Que al final Pues vuelvo a repetir Como siempre os digo En los juicios Puede ganar Y puede perder Puede pasar de todo ¿Verdad? Esto por un lado ¿Qué más ha ocurrido? Pues bien El fin Yuzu Señores Españoles Latinos Yuzu ha muerto Yuzu oficialmente Con este acuerdo También se llega Al cese de operaciones De Yuzu A la eliminación Del código de Yuzu A la promoción Y a la distribución De este software Por lo que Yuzu oficialmente Está muerto Y de la mano también Citra Que era el emulador De 3DS Que tenía Yuzu Estaba Citra Que era para 3DS Y Yuzu Que era para Nintendo Switch A través de un comunicado Y a través del acuerdo Ya Muchas gracias KLS 87 Muchas gracias Por los 41 meses Viva Nintendo Viva Viva Nintendo Muchas gracias KLS Muchas gracias Por esos 41 meses Sellado entre Nintendo y Yuzu Yuzu Se cesan las operaciones De estos Los simuladores Lo que sin duda Pues lógicamente Pone en jaque Hasta cierto punto O preocupa a muchos usuarios Con el tema De la preservación Del videojuego Que ya sabéis Que a día de hoy Pues lógicamente Es muy difícil Preservar los videojuegos Más allá de la emulación En Nintendo Switch ¿Qué dice? ¿Qué acaba de decir? ¿Qué patéticos que son? Por el amor de Dios ¿Qué patéticos que son? Acaba de decir Lo de la preservación Tío Acaba de decir Lo de la preservación Muchas gracias Zatonio Muchas gracias Zatonio Muchas gracias Por esa suscripción De nivel 1 Muchas gracias Por los 4 meses Hola Una habitación Del CIGIJUNTOS Vamos a ver Vamos a ver Zaser Cuidado Cuidado Con todos tus espectadores Todos estáis demandados Sí Os tengo que decir Estoy mudando A una nueva casa Estoy mudando A una nueva ocasión Todos estáis demandados Sí Todos los que estáis En el directo De Zaser Estáis demandados Uno por uno Me tenéis que dar Una Neo Geo Para que os levante La denuncia Efectivamente Ahí está el tío Gracias a Zatonio Muchísimas gracias Muchas gracias Otra vez con la Con la preservación Qué pesados Sí, sí Esto es Todos quieren decir Sí, sí Todos quieren ponerle ahí No, no Es la preservación Es la preservación Sí, sí La preservación Por toda la patria Niño Yumanji Los holocos Todos con el mismo Discurso de preservación Sí, sí Precintadeño Precintadeño Zatonio Precintadeño Cuidado Cuidado Todo está precintado Cuidado Usan las mismas palabras Que los piperos Siempre Nintendo Nintendo y Yuzu Se cesan las operaciones De estos dos emuladores Lo que sin duda Pues lógicamente Ponen en jaque Hasta cierto punto O preocupa a muchos usuarios Con el tema De la preservación Del videojuego Que ya sabéis Que a día de hoy Pues lógicamente Es muy difícil Preservar los videojuegos Más allá de la emulación Que dice Que hoy Por hoy Es muy difícil Preservar los videojuegos Más allá de la emulación ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? O sea Ahora la excusa De piratear Videojuegos Que ni siquiera Se han puesto a la venta Es la preservación Claro Más de un millón De personas Que quieren preservar El del Zelda Tears of the Kingdom ¿No? Madre mía Lo que preserváis Es la cara dura Que le echáis a la vida Eso sí que lo preserváis bien Nintendo Switch Entiendo que la preservación Del videojuego Pues tiene lógicamente Su trampa Pero creo que en 3DS Por ejemplo Es importante La preservación del videojuego Sobre todo Con muchas cosas Con las cuales Pues al fin y al cabo Nintendo no distribuye Ya estos juegos De 3DS Entonces bueno Pues si quieres jugar A un juego de 3DS Ya no va a ser A través de Citra Si quieres jugar A un juego de Switch Ya no va a ser A través de Juzu Aunque la copia Sea tuya Querida Lo que queráis Por otro lado también Importante recordar Que lógicamente Habrá copias de Juzu Por ahí No tengáis ningún tipo de duda Gente que haga otro nuevo Juzu Gente que haya descargado El código de Juzu Y que cree su propio Juzu Y que ya lógicamente Bajo su cuenta y riesgo Pues arriesgue a pelear Con el ejército De abogados de Nintendo Pero sin duda Creo que esto sienta Un precedente Bastante peligroso De cara El precedente Bastante peligroso Es lo mismo De Portonal Patrio Lo mismo De Portonal Patrio El precedente Bastante peligroso La preservación del videojuego Yo honestamente Como no soy un jugador retro Ni soy la persona más preocupada Por la distribución Por la Por la presentación del videojuego Pues tampoco puedo ser hipócrita De racarme aquí las vestiduras Pero entiendo Pero ya me lo has dicho todo Ya me lo has dicho todo Pero si ya lo acabas de decir Ya lo acabas de decir Si tú no eras un jugador retro Tú es que no eras nada Ni eras nadie Tú no has jugado En tu puta vida A videojuegos Tío ¿Qué cojones haces con este canal? Lo mismo que el profesor gamer Y lo mismo que el otro Y el de la moto ¿Por qué coño habláis de videojuegos? ¿Por qué coño le echáis Tanta cara dura a la vida? ¿Que a vosotros no interesan Los videojuegos retro? ¿Pero de qué coño me estás hablando? O sea que en tu puta vida Has jugado a videojuegos En tu puta vida Has jugado a videojuegos ¿Qué pereza me da esta gente? ¿Cómo es que alguna vez Toleraste al ojo loco? Porque venía de la Dilla Con el Capitán Pescapolla Y el Capitán Pescapolla Es que nada más llegar era Buenas Sassel Buenas Tú no me hagas mucho caso Aquí está la pesca de arrastre Y qué ricas que están tus pelotas Sassel Qué ricas que están tus pelotas Eres el más guapo Que lo sepas Sassel La verdad es que te veo hoy muy guapo Tienes unos ojos preciosos Madre mía Qué cuerpazo que tienes Eres la persona más inteligente del mundo Todo el mundo tiene que saberlo Que quede bien claro Bueno, aquí está la pesca de arrastre Muchas gracias Aquí está mi amigo Ojo Loco Ojo Loco Saluda Saluda Bien Muchas gracias Existimos Existimos Hasta luego Eso es lo que hacían Se le nota que le dolió El cierre de esos emuladores Hombre, claro Hombre Hombre Hombre, por supuesto Entiendo que esto es Una buena noticia Para los fans De una mega corporación Como Nintendo Y es una mala noticia Que pereza tío Para los fans De una mega corporación Como Nintendo Pero de que vas tío De verdad Da 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 Una lástima De una pereza tío Fans de una mega corporación Como Nintendo Tío, de verdad De verdad De verdad Hombre De verdad Entonces Nintendo No debería de tener fans Porque a una mega corporación Porque a una mega corporación Que esos fans Son muy tontos Como pueden ser fans De una mega corporación ¿Verdad? Yo no comprendo Los argumentos De esta gente Es que me son tan Tan Pereza total Pereza total Coño Pues el Real Madrid Es una mega corporación Y el FC Barcelona Es una mega corporación Entonces nadie Ya puede ser Hincha Fan del Real Madrid O del FC Barcelona Porque es que son Es que son muy tontos Son mega corporaciones Hijo mío No me jodas Hombre Dice Zorin Pregunta Si hicieran el emulador Los piratas Ya no podrán jugar En cuanto Nintendo Sacase una actualización Para sus videojuegos Ya no abre Ya Yuzu está muerta Porque ya no va a haber Más actualizaciones de Yuzu Por lo tanto Es así de sencillo Nintendo dice Pues a partir de ahora Vamos a lanzar Esta actualización De sistema Y ya está muerto Ya está muerto Yuzu No buenas Acabo de llegar Mañana Directo para el evento De Xbox Si Si Empieza a las 7 de la tarde Así que yo empezaré El evento a las 6 De la tarde Eh Que bien Que nos lo vamos a pasar Que bien Que nos lo vamos a pasar Que maravilla Para los fans De los retro Y de la preservación Del videojuego Simplemente esto Y es lo único ¿Cómo? ¿Cómo? Para los O sea Por un lado están Los fans De una mega corporación Y por otro Están los fans De los retro Y de la preservación Del videojuego Hombre El canal de los amigos Muchas gracias Por los 23 participantes Tengo que preguntar Al canal de los amigos ¿Soy hater O no soy hater? A ver ¿Me hacéis los memes Con cariño O lo hacéis los memes Para reíros de mí? A ver Que yo me entere Porque yo sé Que tienes amigos Que son hater míos Yo quiero enterarme El canal de los amigos A ver Por favor Dime Dime Sé que no te cae bien Y yo Juan Sé que no te cae bien Orshlock No te caen bien Eso sí lo sé Eso me consta Muchas gracias Rayu Muchas gracias Rayu Muchas gracias Por la suscripción Muchas gracias Dice Rayu Lo he visto En fin Nintendo ¿Cómo? Que acaba de echar Al 20% ¿De qué? No sé a qué está respondiendo Seruji Respuesta Seruji ¿Has visto Que Nintendo Acaba de No veo Cuál mensaje Pues tú lo he visto En fin Nintendo Y esa es la primera intervención ¿Dónde está Seruji? A que yo me entere De la conversación Así Habito que Nintendo Acaba de echar Al 20% De su plantilla Que Nintendo Ha echado Al 20% De su plantilla Coño ¿Eso es así? A ver Al 20% De su plantilla Joder Que me acabo de suscribir Dice Rayux Ay Dios mío No, no, no Tranquilidad 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 Vamos a ver Vamos a ver Tranquilidad Seruji Tiene un veto Y tiene dos mensajes El que se acaba de suscribir Tiene dos mensajes Soy De Venir En MediStation Sí, Seruji Venir del grupo De los amigos Esto Del canal de los amigos Soy gente que viene Del canal de los amigos Puede ser Lleváis dos mensajes Lleváis dos mensajes Sí, venimos de ahí Me parece de puta madre O veréis De vuestra puta madre Vamos A la puta calle Uno A la puta calle Rapidamente Uno rápido A la puta calle Bien Y el otro Dice Hombre no Hombre sí A la puta calle ¿Has visto tú que rápido Habéis ido los dos A la puta calle? Hombre no Hombre sí Hombre no Hombre sí A la puta calle A la puta calle De los 25 De los 25 que ha sido La raid Alguien más Si se sabe no le ha hecho No le ha hecho cuenta Lo que buscan a Soninato No Por eso están en la puta calle Pero quiero yo Dejarlo bien Algo más De estos putos mierdas Fuera 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 Ya Bien Bien Fenómeno 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 Que son gente Que se cree muy listilla Que se cree muy Vamos a llegar a este directo Y nos vamos a reír de este tío Verás Verás Como se lo traga Verás Qué gracioso Verás Qué gracioso A la puta calle Hombre A la puta calle Hombre Fuera Largo De dónde sale esta gente De dónde sale esta gente Es bien Muy bien Fuera Dice Sorin ¿Puedo? No, no Ya está Ya está Ya está Ya está Ya está Pero me hace gracia Me hace gracia Bueno Esto demuestra Que entonces Esta gente Son Son trolls ¿No? Son simplemente Hater Y punto terminado Quieren hacerse Los graciosos Y quieren hacer eso Me parece Los niñatillos Ay los niñatillos Ay los niñatillos Si solo saben atacar A Nintendo Mintiendo Ya te puedes fijar Cómo está la cosa Supuestamente Esta es la noticia Esto era lo de Nintendo Deck Nine Los creadores de Life is Strange Before the Storm True Colors De Expanser Hasta el telestero Despedida El 20% De su plantilla Ah, no 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 Y eso es Tengo en la mira A7 ¿Cómo va a despedir Nintendo Al 20% De su plantilla? Nintendo ¿Has visto? ¿Has visto? ¿Has visto que Nintendo Ha despedido El 20% De su plantilla? Eh, soy gilipollas Soy muy gracioso Vengo del canal Este de los trolls Vamos a ponerle a Reca a grabar A ver cómo reacciona Anda ya Buena puta Que haya chupapolla Fuera Largo de mi vista No, hombre No Que me he suscrito Tío No, hombre No Esto no se hace No, hombre No, por favor Anda ya, hombre Yo voy por ahí Tenían a un compinche Uno que se ha suscrito Y el compinche Shashel Shashel ¿Lo has visto? Y el otro respondiendo Y tal y cual Y yo No 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 Y acaban de hacer la raíz No No, no, no Bueno, muy bien Se han ido a la puta calle Bien, perfecto Se queda bien el panorama Siguiente Siguiente El 20% No tiene sentido En Nintendo No, desde luego Que no tiene sentido Desde luego No tiene sentido Muchas gracias Real Pablo Rara Muchísimas gracias Incidentemente Por lo menos La pillada ha sido rápida Desde luego Muchas gracias Real Pablo Rara Muchas gracias Por los 24 meses Buenas noches Dice uno En meditation Sí Llevo tiempo Sin pasarme por aquí ¡Hombre! Muchas gracias Zorin Con eso Parchamos Y que sí Muchas gracias Real Pablo Rara Muchas gracias Muy buena noche Llevo tiempo Sin pasarme por aquí Estoy muy guiado Con las oposiciones Te quiero mucho Calvito mío Muchas gracias Real Pablo Rara Muchas gracias Por los 24 meses Muchas gracias De corazón Y Nemesis Queda en el punto De mirar ¿Cómo se llamaba Nemesis? Era Nemesis Y era un número Y barra baja ¿Verdad? Es un tío que se ha ido Tres veces a la calle Eso me lo apunto Lo de Nemesis Me lo apunto ¿Queréis que te llevo 100.500 euros? Sí, sí Vosotros 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 Damas por culillo Nemesis 371 Bueno Muchísimas gracias Zorin Un grande Que ha regalado 10 suscripciones Lleva 1.384 Suscripciones Regaladas FreakyMan85 A Takeshi 069 A Rip Guay A el J Amigo A Centro 29 Al Papa Gordo A Ezgame25 A Madura Infiel Cerca de Ti Por favor Por favor Por favor ¿Quién se ha puesto De nombre Madura Infiel Cerca de Ti? ¿Quién se ha puesto Ese nombre? Por favor ¿Quién se ha puesto Ese nombre? Madura Infiel Cerca de Ti Dice Zorina ¿Entonces has podido sacar A los 7? No, no, no No saque a los 7 Si todavía no han escrito No saque a los 7 ¿Pero cómo lo ha identificado? ¿Cómo ha identificado A los 7? Interesante Interesante Muchas gracias Zorin De verdad Caleb23 Chuchitrax Minipiu Cenevirosa ¿Sabes lo que ya está Con la escopeta cargada? No, no, no Hombre, no Pero esto Es que ya sabía yo De qué venía Estos tienen ganas De cachondeíto Estos tienen ganas De cachondeíto Bueno, pues el cachondeíto Se termina rápido Hola guapa Dice Bueno, es así Para que ahora se entiende Porque la exclusividad De tres meses Nada más No compran nada Ah, sí, sí, sí Bueno, esto por supuesto Por debajo de la expectativa Rebirth estaría registrando Ventas inferiores Al remake Al de la Playstation 4 Hombre, claro Claro que está representando Ventas inferiores Eso ya lo sé yo Eso ya lo sé yo Vamos a ver 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 Vamos Por aquí Dice Zorin Bueno, yo la tengo todos los días Qué bonito Zorin Qué grande Qué grande Se lo ha visto Pequeños guerreros Ojo loco es Ocula O sea, le he estado leyendo Tuits de Galeon Que se ha estado leyendo Los Equiboses Echando peste De que Según Mario Sensei Costaba 60 dólares Y como menciona En el paquete de Mario 3D Collection Sí Como son tres juegos Cada uno saldría 20 Y más bandas sonales Que no importa la mierda La verdad El de la Sofa Remaster Que Vamos A ver Aquí estamos ¡Gracias! El de la Sofa Remaster No, 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 no. Por cierto que quiero aclarar una cosa, que a los dos muchachos que he echado, que seguramente serán muy jóvenes, al que se ha suscrito y al otro, que lo he echado pero porque no van a aportar nunca nada. Son dos chaveas que llevaban dos mensajes y ya te vienen con el cachondeo y te vienen con ganas de... te das por culillo con lo de que Nintendo ha despedido el 20% de su plantilla. Y dicen, no, 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 está equivocado de lleno, fuera. Voy a hacer a Mula Francis, hombre, a Mula Francis. Dicen, Zorin, entrando al Jhin a romperme el ojo. ¡Sí! ¿Sel, tiene algún presentimiento de lo que anunciarán mañana? Cuidado, cuidado con lo que puedan anunciar mañana. No, no tengo presentimiento, lo siento, no voy a decirte nada concreto porque... Pero cuidado porque si van a hacer un evento solo para esto, quiere decir que va a haber algún anuncio importante. Alguna sorpresa, alguna sorpresa. ¿Han concretado el tiempo que va a durar el evento? No, no. Voy a mirar. ¿Se estrenará? Sí, se estrenará dentro de 17 horas, todo lo que tú quieras. Pero no se tiene ese tiempo, ¿no? Ah, vale, vale. Dice, Zazel, es que el 20% de los despedidos de Nintendo... Es yuzu para los piperos. Ah, vale, vale, vale. Es cierto. Sí, en ese sentido sea cierto. Sea cierto. Yo voto para que se escríe el de Japón, como ya hicieron con el Valhalla. Eso está bien. El Congreso aprueba una subida del 2,5% del salario de los diputados para 2024. Vox, el único partido que ha votado en contra. Bueno, seguimos por aquí. Uno de los juegos que van a actualizar su estatus mañana. Vip Express sabe que un día afuera deja manchas. Con... Vip Express. Power Cups. Elimina las manchas más difíciles. Y lavando en agua fría podrás ahorrar hasta 8 meses de luz. Solta de luz. Vip Express Power Cups. ¿Eso qué? A ver. Capgeón. Ah, este. No sé yo. No sé yo. Pues seguro que no, Manu. No tengo que meter. No sé yo. 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 Son piperos, míralo, son los que le han quitado el Juzu, eh, míralo, cómo se queja, mirad, 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 me habéis quitado Juzu, me habéis quitado Juzu, preservación, preservación de los videojuegos, esa es la pinta que tiene, esa es la pinta que me lleva, preservación de los videojuegos, preservación de mis cojones, puesto al solo, y su líder es el niño de Jumanji, efectivamente, qué gráficos más raros, sí, la verdad que sí, obligadores del Juzu, este que más tenía que decir, este tío, pero entiendo que esto es una buena noticia para los fans de una megacorporación como Nintendo, y es una, entiendo que esto es una buena noticia para los fans de una megacorporación como Nintendo, y es, pero entiendo que esto es una buena noticia para los fans de una megacorporación como Nintendo, y es una mala noticia para los fans de lo retro y de la preservación del videojuego, simplemente esto, y es lo único que puedo decir, si eres megafan de una megacorporación, te encantará que la megacorporación gane más dinero, es decir, si eres megafan de una megacorporación, te encantará que la megacorporación gane más dinero. Ya había quedado claro tu postura, en cuanto has dicho de megafan de una megacorporación como Nintendo, ya había quedado claro, no hace falta que vuelvas a incidir en lo mismo, si había quedado claro de que eres un poquito payaso eres, un poquito payaso eres, si ya había quedado claro, tú tranquilo que nos había quedado perfectamente claro. noticia para los fans de lo retro y de la preservación del videojuego, simplemente esto, y que este no es progre, este es más que progre, este es un payasete hombre, es lo único que puedo decir, si eres megafan de una megacorporación, te encantará que la megacorporación gane más dinero, si eres fan de... Pero jo mío, ¿tú se supone que eres fan de Xbox? ¿De qué cojones hablas? Si para que alguien te vea, tú has tenido que vender la moto de que eras megafan de Xbox, ¿de qué cojones estás hablando? ¿Pero por qué siempre os contradecís en dos segundos, tío? Y es porque eres un farsante, tú no eres ni seguidor de Xbox ni eres nada. Para megacorporación Microsoft, ¿tú qué le tienes que decir a nadie que seas fan de Nintendo? No, es que son cosas, es que son cosas. Dinero, si eres fan de lo retro y de la preservación, pues esto lógicamente es un mal precedente y una mala noticia. Es lo único que se puede decir, Yuzu está muerto, admito la derrota, en este caso no sabía que Yuzu se iba a cagar tan rápido, pero... Admito la derrota, no sabía que Yuzu se iba a cagar tan rápido. Esta gente no es seria, ¿eh? Dice, Sasal, este es rojo, ¿verdad? Este no es rojo ni es nada, este es un pobre infeliz. Este es un pobre infeliz. Que se han cagado tan pronto, pero, niño, ¿tú qué te crees? Que esto es un juego en el que tú apuestas a ver si acierta. No, es que esto no va así, chaval, esto no va así. Esto no va así. Yo hago la broma de lo de Saseldamus, pero porque hago todos los días vídeos, porque intento describir perfectamente lo que sucede con la industria del videojuego. que no hace falta que me imites, que no hace falta que me imites, y que yo no estoy aquí para que me den o no la razón. Estoy aquí, pues bueno, para poder comentaros, pues bueno, nuestras opiniones, ¿no? Cómo estamos aquí, cómo sentimos esto de los videojuegos, y los acontecimientos nos están dando la razón en todo. Es que es impresionante, en todo. En todo. Esto está muerto. Admito la derrota, en este caso no sabía que Yuzu se iba a cagar tan rápido, pero bueno, aquí estamos para hablar, para opinar, y en este caso, Yuzu gana, o Yuzu, perdón, pierde dinero. Aquí estamos para hablar, para opinar, y en este caso, Yuzu gana, o Yuzu, perdón, pierde dinero. Aquí estamos para hablar, para opinar, y en este caso, Yuzu gana, o Yuzu, perdón, pierde dinero. pero no tanto dinero, y por otro lado se cesan las operaciones de este software de código libre. Y señores, ahora tenemos que hablar de una información que sé que os va a ilusionar a muchos, pero que lógicamente hay que tomarla con mesura y sobre todo entenderla bien. Como tal, se está informando en estos momentos que Respawn está trabajando en un nuevo videojuego ambientado en el universo de Titanfall. Esto es, lógicamente, según la información de Jeff Groove, que en Giant Bond estaba discutiendo después de las noticias que habían venido de EA, de que habían... Pero no era insider tú. Acaba de nombrar a Jeff Groove. ¿Os habéis dado cuenta o lo habéis oído? Jeff Groove. Pero tú no era insider. Jeff Groove, precisamente. Hay que ilusionarse. Jeff Groove lo dice. Por favor, dejad de las tonterías de insiders, de verdad. Intentad echarle un poquito más de talento, que sea más entretenido a oíros. Simplemente por lo que vosotros como personas podáis aportar. Siempre tenemos la excusa o el contexto que tanto nos gusta de los videojuegos. Pero bueno, llega un momento dado en el que si me veis a mí y no a otros, es por mí. Pues a ver si esta gente intenta eso. En vez de tanto venderte la moto de... No, no, es que tengo información privilegiada. Mírame, mírame. Yo, 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 mírame. No, no, es que... Tengo secretos. Tengo secretos que nadie más sabe. De nuevo los chismes de insiders. Es la manera barata de intentar captar la atención de la gente. Cuidado, cuidado, que tengo... Que sé cosas, sé cosas. Esto no sabe. Dice, el cierre de yuzu le dio duro en su pipedrín. Efectivamente. Le ha dado duro en el pipedrín. Tú lo has dicho... Lo has dicho perfecto. Oye, mi hermano no está en directo. ¿Qué ha pasado? ¿Está en Kik, mi hermano? ¿Puede ser? Muchas gracias a David M.V.V. Uy, mi barriguita. Muchas gracias. Dice, Sassel, ¿qué es un pipedrín? Dice Lorena. No sabes lo que es un pipedrín. Es que un día estábamos viendo... Bueno, da igual. Rip Joel, no tienen la culpa. No tienen la culpa. Ya en el final de la noche no pasa absolutamente nada. Pero Rip Joel, ya es la sexta vez, sí. Hemos hablado de lo de Dorito. Efectivamente. Hemos hablado de lo de Dorito. Seis veces a lo largo de la noche. Porque seis veces me habéis puesto... Enlace. Dorito. Mira, Tom ha puesto el enlace de los hijos de Sion, Hachi y V.M. Gran Misterio. Perfecto. Ya Odín se ríe. Odín se ríe, sí, sí. Me lo habéis puesto otra vez. Dorito suelve a la carga. ¿Tú no lo sabías? Yo sé que no lo sabía Rip Joel. Pero es que a lo largo de la noche ha salido muchas veces el tema. Sí, sí. Me he enterado. Me he enterado de lo de Dorito. Gracias. Lorena. Lo del Pipe Dream... El Pipe Dream... Es que salieron en Vandal productos anunciados. Y uno de ellos era Pipe Dream. Se llama Pipe Dream. Y el Pipe Dream era un... No te estoy engañado. Pipe Dream es... Un vibrador. Un vibrador. Salía en la publicidad de Vandal. Dicen... Curioso. Y era un vibrador. Un vibrador de color murado. El Pipe Dream. Y se llamaba Pipe Dream. Sí, sí. Nos reímos todos mucho y dijimos... A esta. O sea, es que ya está todo dicho. El Pipe Dream. Es que se llamaba así. Pipe Dream. Claro que sí. Está en un vídeo de hace poco. Eso está obviamente bizcocho. Nos reímos mucho. Fue mucha casualidad. Pero fue así. Salió en la publicidad de Vandal. Estaba yo leyendo las noticias de Vandal. Y de repente he hecho... Digo yo... ¿Eh? Ponía Pipe Dream. Y un vibrador. Y esto no puede estar pasando. Claro. El sueño Pipero. El sueño Pipero. Es la digievolución del DualSense. Tiene sentido. Desde luego. Tiene... Tiene tal. ¿Coincidencia? No lo creo. Efectivamente. Efectivamente. No fue en un vídeo. Creo que fue en un directo. Pero luego yo creo que lo puse en vídeo en YouTube. Es lo que pedirán los pioneros para Navidad este año. Bueno, los Piperos. Sí, sí. Los Piperos sí. Eso es lo que se pide. El DualSense y el Pipe Dream. Que es su sueño. Es hecho realidad. Efectivamente. Se pone el Pipe Dream. Se pone la gafa VR. Y ya está. Se ponen a un maromo de tres metros. Y el Pipe Dream hace el resto. Se le meten el Pipe Dream por el culo. Y ahí hay yo... ¡Oh! ¡Oh! ¡Richard! ¡Give me! ¡Give me more! ¡Give me more, Richard! ¡Mmm! ¡Mmm! Pipe Dream, Pipe Dream. Y es el regalo ideal de esta Navidad para los Piperos. Que lo disfruten. El Pipe Dream ahí al máximo. Y a ver... Antes me lo había puesto Thomas. Entonces está mi hermano ahí en... En Odyssey. Odyssey. Dice Manguera Prime. O sea, yo te veo porque me lo paso bien. Y entre otras cosas me hace gracia y me resulta divertido. Muchas gracias. Independiente de lo que estemos de acuerdo. Fíjate si lo haces bien. Que le caen mal a mucha gente. ¡Joder, macho! Sí, sí, sí. Al principio quieres caerle bien a todo el mundo. Al principio quieres caerle bien a todo el mundo. Pero llega un momento en el que dices... Bueno, este tío es malo. ¿Por qué le tengo que caer bien? No quiero. A Nene no gusta. No gusta. No quiero caerle bien. Ah, Hachi no está. Nos pidió poner ese link con gran misterio. Ah, vale. Perfecto. 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 Y los donetes popetas del cochino Manuela salen muy seguido. Vamos a ver. Los donetes popetas son ideales para la ensaladilla de donetes, gentecita. Tenemos la paella de bollicaos, gente. Y esos callos, esos callos a la madrileña, ahora son palmeras de chocolate a la madrileña, gentecita. Vamos a ver. Es mi nueva dieta, gentecita. Los ex-losers no la entienden, gente. Sois unos pileros, gentecita. Pero yo he descubrido... Descubierto. Yo he descubrido, gente. Yo he descubrido. Yo he descubrido... Me he metido demasiado en el papel. Me he metido demasiado en el papel. He descubrido, gente. Queda mejor así, queda mejor así. Sí, sí, sí. He descubrido, gente. He descubrido... Sí, sí. ¡No me imites, joder! ¡No me imites! Descubrido... Yo no he dicho descubrido en mi vida, joder. Sí, sí, sí. No, no. Yo no he dicho descubrido jamás. Nunca lo dije, joder. ¡Cállate ya! Chocas. ¿Has dicho algo? ¿Has dicho algo? Chocas. ¿Has descubrido, gente? ¿Has descubrido? ¿Has descubrido, has descubrido? ¡Ay, qué bonito, qué bonito! Qué bonito. ¡Hostia! ¿Esto qué ha sido? ¡Por Dios! ¡Socorro! Subnormal es lo que diría el Choca. ¡Subnormal! ¡Retrasado! Es lo que diría. Sí, sí. Que este ya, subnormal. Yo no he dicho suscribido, yo qué sé. Sí, sí. Y la verdad, se utiliza el... Yo me lo compraría. Fuera de cámara. ¿Cómo que lo utilizo fuera de cámara? En mi día a día. Lo que veo es que la gente no se cansa del yo me lo compraría. Es como algo muy certero. A la gente le ha encantado. Sí. La gente como que se le ilumina el ojo ahí. De que oye, yo me lo compraría. ¿Qué ha sido esto? ¡Me encanta! ¡Qué belleza! Muchas gracias, Joan0687. Muchas gracias por los 33 meses. Buenas tardes, parroquia. Han pasado 33 meses. No sé que se jodan los píperos, efectivamente. No, lo de Tano Rampante no me ha dicho a mí subnormal. Era como imitando al Choca. ¿Verdad, Tano Rampante? Muchas gracias, Joan. De verdad, 0687. Muchas gracias por la suscripción de nivel 1. Muchas gracias por los 33 meses, por supuesto. Y voy a cumplir yo. Muchas gracias. Uy, Tano, pero si me pones zip punto suspensivo, ¿verdad? El Choca lo dice a su público. Ese zip punto suspensivo, ¿verdad? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Tranquilidad. No, no, no. No pasa nada. No pasa nada. Hoy está especialmente activo. No, no. Vamos, tío. No, no. No. No, estaba yo ahí mirando. Vamos a ver, Tano. No, ¿de dónde ha salido este muchacho? No, no, no. No te expulso, no te expulso. No, hombre, no. No, 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 no. No es cierto. No es cierto. Ha dicho, tío. No ha dicho, bro. Eso está bien. ¿Cuándo sale el Unicorn Overlord? Unicorn Overlord, por cierto, que tengo yo muchas ganas de pillármelo, pero estoy viendo que se está echando la fecha encima. Unicorn Overlord. ¿Cuándo sale este? 8 de marzo. Coño. Falta nada. Faltan dos días. Dios mío. Jesucristo. Hombre, no pasa nada. Bueno, chicos. Ya van a ser las dos. Ya me voy. Que tengo más de 40. No me va el bro. ¿Qué pasa, bro? ¿Qué pasa, bro? Odiosa, odiosa. Bueno, chicos. Nos vemos mañana. Ya sabéis. A las 6 de la tarde empiezo el directo para hablar sobre Xbox. Dice el Golem Vicio. ¡No te vayas! ¿Por qué? ¿Qué quiere el Golem Vicio? Shizumi, muy buenas noches. Que descanséis todos. Que descanséis. Mira, ahí Carísimo Rolex ha puesto el enlace. Dehachi. Muy bien. Fenómeno. Que hagas el agua. 15 minutitos más. 15 minutos. Dios mío. Que descanséis. Muy buenas noches a todos. Muy buenas noches, Zori. Muchísimas gracias una vez más. Muchas gracias. Se va muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien. Muy bien. Que vaya bien el gimnasio a todos. Hasta luego. Nos vemos. Chao, chao, chao. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao.